Capítulo 3, Inmolación Entonces fui presa de un humor extraño, caminando sola y callada entre los últimos pinos, y las rodillas de ciprés que parecían flotar en el agua negra, y por el musco gris que lo cubría todo. Fue como si viajara por el paisaje, mientras una efusiva e intensa área sonaba en mis oídos. Todo estaba imbuido de emoción, empapado de ella, y yo ya no era una bióloga, sino la cresta de una ola, que iba creciendo sin llegar a romper en la brilla. Vi con ojos completamente nuevos las sutilezas de la transición a los llanos pantanosos y salobres. Cuando el camino se convirtió en un arcen elevado, unos lagos cenicientos y atestados de algas se extendieron a la derecha, y un canal lo flanqueó a la izquierda. Cursos irregulares de agua, salían serpenteando como un laberinto a través de un bosque de juncos en el lateral del canal. En la distancia, como súbitas revelaciones, aparecían islas oasis de árboles retorcidos por el viento. Su aspecto encorvado y oscuro impactaba en contraste con el vasto y reluciente marrón dorado de las cañas. El tono de la luz que caía sobre aquel hábitat, la quietud de todo ello y la sensación de espera, me sumieron casi en un estado de éxtasis. Más allá se alzaba el faro y, antes, los restos de un poblado, lo sabía porque también iba señalado en el mapa. Pero ante mí estaba la senda, tapizada en ocasiones con fragmentos de escombros pesados y blanquecinos, de extraño aspecto atormentado, arrojados tierra adentro por antiguos huracanes. Pequeños saltamontes rojos habitaban a legiones las hierbas altas, con la sola presencia de algunas ranas para devorarlos. Unos túneles de hierba aplanada indicaban por dónde se habían vuelto a meter en el agua enormes reptiles que volvían de tomar el sol. En lo alto, las rapaces inspeccionaban el terreno en busca de presas, con un vuelo tan controlado que sus círculos parecían seguir un patrón geométrico. En esa burbuja temporal, en la que no tenía la sensación de acortar distancias con el faro por más que caminara, tuve más tiempo para pensar en este y en nuestra expedición. Sentía que, hasta ese momento, había aludido mi responsabilidad. Que era considerar los elementos hallados en la torre, como parte de una entidad biológica amplia que podía o no ser terrestre. Pero sopesar la enormidad de esta idea en un macronivel, habría acabado con mi mor igual que una avalancha me aplastaría el cuerpo. A ver. ¿Qué sabía? ¿Cuáles eran los detalles concretos? Un, organismo, escribía palabras vivientes en los muros internos de la torre, tal vez desde mucho tiempo atrás. Ecosistemas enteros nacían y prosperaban entre dichas palabras, para luego morir al desvanecerse ellas, de las que dependían. Pero este era un efecto colateral de crear las condiciones adecuadas, un hábitat viable. La única importancia que eso tenía era si las adaptaciones de las criaturas, que vivían en las palabras me dirían algo sobre la torre. Por ejemplo, las esporas que había inhalado, que apuntaban a una visión veraz. Esta idea me hizo parar en seco. Me rodeaban los juncos de la marisma, barridos por el viento. Yo daba por hecho que la psicóloga me había hipnotizado para ver la torre, como una construcción física y no un ente biológico y que las esporas me habían vuelto resistente a esa sugestión hipnótica. Pero, ¿y si se trataba de un proceso más complejo? ¿Y si, de alguna manera, la torre emanaba también algo cuyo efecto constituía una especie de mimetismo defensivo? ¿Y si las esporas me habían vuelto inmune a esa ilusión? Partiendo de este contexto, surgieron muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Qué papel desempeñaba el reptador? Decidí que era importante asignar un nombre al hacedor de palabras. ¿Cuál era el propósito del, recitado, físico de las palabras? ¿Importaban las palabras en sí o daba igual las que hubiera? ¿De dónde habían salido? ¿Qué interacción había entre ellas y la criatura torre? Dicho de otra manera, ¿eran las palabras una forma de comunicación simbiótica o parasitaria entre el reptador y la torre? ¿O el reptador era un emisario de la torre, o bien existió en origen con independencia de éste y entró más tarde en su órbita? Pero sin una puñetera muestra del muro de la torre, no podía empezar a teorizar en serio. Lo que me llevaba de vuelta a las palabras. ¿Dónde aguarda el fruto asfixiante llegado de la mano del pecador? Las avispas, los pájaros y otros nidificadores suelen utilizar alguna sustancia crucial e insustituible para crear sus estructuras, pero también incorporan cualquier cosa que encuentren en su entorno inmediato. Eso podría explicar la aparente naturaleza aleatoria de las palabras, que vendrían a ser simple material de construcción. Y tal vez explicara también por qué nuestros superiores habían vetado la alta tecnología en el área X, sabían que fuera lo que fuese lo que se había instaurado en ese lugar podría utilizarla de formas desconocidas y poderosas. Varias ideas nuevas detonaron dentro de mí mientras observaba a un halcón de los pantanos caer sobre los juncos y resurgir con un conejo forcejeando en sus garras. Primera, que las palabras, la línea que formaban, su cualidad física, eran completamente fundamentales para el bienestar de la torre, del reptador o de ambos. El muro presentaba el rastro debilitado de tantas líneas de escritura anteriores que a la obra del reptador cabía suponerle algún imperativo biológico. Proceso que quizás se insertara en el ciclo reproductor de la torre o del reptador. Tal vez este dependiera de él y supusiera algún beneficio secundario para la torre. O viceversa. A lo mejor las palabras daban igual porque se trataba de un proceso de fertilización que no se completaba hasta que toda la longitud del muro izquierdo de la torre representaba una línea de palabras que lo recorría. Pese a mi intento de mantener el área en mi cabeza, experimenté un discordante retorno a la realidad a medida que barajaba posibilidades. De pronto volví a ser solo una persona que recorría un paraje natural como tantos otros que ya había visto. Existían demasiadas variables, carecía de datos suficientes y estaba dando por sentada cosas que quizás no fueran ciertas. Para empezar, suponía que ni el reptador ni la torre poseían inteligencia, en el sentido de libre albedrío. Y aunque mi teoría de la procreación podía seguir siendo válida en ese contexto en expansión, también había otras posibilidades. Por ejemplo, el papel del ritual en determinadas culturas y sociedades. ¿Cuánto habría dado en aquel momento por disponer de la mentalidad de la antropóloga, si bien el estudio de los insectos sociales me había proporcionado cierta comprensión de las mismas áreas del acontecer científico? Y si no lo ritual, quizá lo comunicativo, considerado en términos de conciencia, no biológicos. ¿Qué podían estar comunicándole a la torre esas palabras en el muro? Tenía que suponer, o eso creía, que el reptador no vivía solamente en la torre, sino que se alejaba para reunir las palabras, las cuales tenía que asimilar, aun en el caso de que no las entendiera, para luego volver a la torre. El reptador debía memorizarlas en cierto sentido, lo que era una forma de absorción. Las hebras de frases en los muros de la torre podían ser pruebas llevadas por el reptador para que ésta las analizara. Pero pensar algo monumental tiene un límite, aunque solo se piense en una pequeña parte de ello, pues la sombra del conjunto se alza a tu espalda, a pesar de todo y te pierdes entre las ideas, en parte por la angustia ante la envergadura del imaginado leviatán. Así que tuve que dejarlo ahí, compartimentado, a la espera de poder apuntarlo, verlo sobre el papel y empezar a adivinar el verdadero significado. Además, por fin el faro se divisaba más grande en el horizonte. Su presencia me pesó al caer en la cuenta de que la topógrafa tenía razón al menos en una cosa, desde el interior, cualquiera me vería llegar a kilómetros. Y estaba también el otro efecto de las esporas, aquel esplendor en el pecho, que seguía modelándome mientras caminaba. Cuando alcancé el poblado abandonado que me indicaba la mitad del camino hasta el faro, me creí capaz de haber corrido una maratón. Esa sensación no me daba confianza. En muchos sentidos, percibía que me estaban engañando. Tras ver la antinatural serenidad que exhibieron los miembros de la undécima expedición, durante nuestra instrucción pensé a menudo en los benévolos informes de la primera. El área X, antes del inconcreto acontecimiento que 30 años atrás la aisló al otro lado de la frontera y la convirtió en objeto de tantos sucesos inexplicables, había formado parte de una naturaleza prístina contigua a una base militar. Después continuó viviendo gente allí, en lo que vino a ser una reserva de la fauna, pero pocos, y en general eran herméticos descendientes de pescadores. Su desaparición pudo parecer para algunos la mera intensificación de un proceso iniciado generaciones antes. El surgimiento del área X fue ambiguo y confuso y sigue habiendo mucha gente que ignora su existencia. La versión gubernamental de los hechos hizo hincapié en una catástrofe medioambiental localizada, derivada de una investigación militar experimental. Esto se fue filtrando en la esfera pública a lo largo de un período de varios meses, de tal modo que, como en el proverbio de la rana y la cazuela, la noticia penetró en la conciencia de la gente poco a poco, como parte de la saturación general de los medios sobre la constante devastación ecológica. En cuestión de un par de años, se convirtió en terreno abonado para teóricos conspiratorios y demás elementos alternativos. Cuando me presenté voluntaria y obtuve la acreditación de seguridad con que formarme una idea de la verdad, la idea de un área X, constituía en el imaginario de la gente una especie de cuento de hadas siniestro, algo en lo que nadie quería pararse a pensar demasiado. Si llegaban a pensar nunca en ello. Otros problemas teníamos. Durante la instrucción nos contaron que la primera expedición entró dos años después del acontecimiento, después de que los científicos hallaran una manera de franquear la frontera. Por supuesto, estuvo integrada por voluntarios, pues nadie sabía que se encontrarían allí. Fue esa primera expedición la que estableció el perímetro del campamento base y proporcionó un mapa aproximado del área X, confirmando muchos de los puntos de referencia. Descubrieron una naturaleza salvaje desprovista de toda vida humana. Hallaron lo que hay quien llamaría un silencio sobrenatural. Me sentí libre como nunca y, a la vez, coartado como nunca, explicaba un miembro de la expedición. Me sentí capaz de hacer cualquier cosa. Si no me importaba ser observado. Otros hablaban de una sensación de euforia y deseos sexuales extremos e inexplicables que, en última instancia, sus superiores consideraron intrascendentales. Si se llegaba a detectar alguna anomalía en sus informes, éstas siempre eran marginales. Para empezar, nunca vimos sus diarios, sino que ofrecieron sus consideraciones en largas entrevistas grabadas. A mí, esto me sugería algún tipo de rechazo a su experiencia directa, aunque, al mismo tiempo, también pensé que a lo mejor estaba siendo un poco paranoica, en el sentido no clínico. Algunos ofrecieron unas descripciones del pueblo abandonado que a mí me parecían incongruentes. La degradación y el nivel de ruina describían un lugar abandonado durante mucho más tiempo que unos cuantos años. Pero si alguien había captado esta peculiaridad antes, cualquier observación al respecto había sido suprimida. Ahora tengo la certeza de que a mi expedición y a mí nos dieron acceso a esos documentos por la sencilla razón de que, para cierta clase de información confidencial, no importaba lo que supiéramos o no. Solo había una conclusión lógica, la experiencia les decía a nuestros superiores que pocas de nosotras volveríamos, si alguna lo conseguía. El pueblo deshabitado estaba tan inmerso en el paisaje natural de la costa, que no lo vi hasta que lo tuve encima. El sendero se hundía en una depresión, y ahí estaba el poblado, flanqueado por más árboles atrofiados. Solo quedaban unos cuantos tejados, de doce o trece casas, el camino que lo atravesaba era poco más que unos escombros porosos. Algunos muros externos todavía se aguantaban, de negra madera podrida manchada de líquen. Pero la mayoría de las paredes se habían desmoronado y ofrecían una curiosa vista de los interiores, restos de sillas y mesas, juguetes infantiles, ropa podrida, vivas de techo caídas y llenas de musgo y enredaderas. Aquel lugar despedía un penetrante olor químico, y a más de un animal muerto descomponiéndose en el mantillo. Algunas casas, con el tiempo, se habían desplazado hacia el canal de la izquierda, y sus restos esqueléticos parecían criaturas luchando por salir del agua. Era como si todo ello hubiera sucedido un siglo atrás y lo que quedaba fuesen vagos recordatorios del acontecimiento. Pero, en lo que antaño habían sido cocinas o salas o dormitorios, vi también unas peculiares erupciones de musgo o líquen que se alzaban casi un metro y medio. Aquella materia vegetal deforme parecía formada por miembros, cabezas y torsos. Como si hubiera habido un vertido del material, demasiado pesado para la gravedad, congregado a los pies de esos objetos. O quizá el efecto me lo imaginaba yo. Hubo una escena en concreto que me causó un impacto emocional. Cuatro de esas erupciones, una en pie y las otras tres descompuestas hasta el punto de sentarse en lo que una vez debió de ser una sala con una mesa de centro y un sofá, todo de cara a un punto del extremo opuesto de la estancia, donde solo había los restos despedazados de los ladrillos de una chimenea. Un olor a lima y menta surgió inesperadamente, atravesando el moho y la marga. No quise ponerme a especular sobre esa escena y su significado, ni qué elemento del pasado representaba. De aquel lugar no emanaba ninguna sensación de paz, sino de algo sin resolver o aún en desarrollo. Quería avanzar, pero antes tome muestras. Tenía la necesidad de documentar lo que me había encontrado y una fotografía no me parecía suficiente, visto como habían salido las demás. Corté un trozo de musgo de la frente de una de las erupciones. Cogí astillas de la madera. Incluso raspe la carne de los animales muertos, un zorro herido, seco y hecho un ovillo, y una especie de rata que solo debía de llevar muerta un día o dos. Justo antes de abandonar el poblado sucedió algo curioso. Me sobresaltó ver que, de repente, una doble línea bajaba por el canal hacia mí, surcando el agua. Los prismáticos no me servían, pues el agua era opaca debido al resplandor del sol. ¿Nutrías? Peces. U otra cosa. Saqué la pistola. Entonces afloraron los delfines. Fue un desajuste casi tan vívido como el primer descenso a la torre. Yo sabía que, allí, los delfines se adentraban a veces desde el mar, pues se habían adaptado al agua dulce. Pero cuando la mente se prepara para un abanico de posibilidades, cualquier explicación que quede fuera de esas expectativas resulta una sorpresa. Entonces ocurrió algo que aún me descolocó más, al pasar junto a mí, el más cercano se puso ligeramente de lado, y se me quedó mirando con un ojo que, en ese instante fugaz, no me pareció de delfín, sino dolorosamente humano, casi familiar. La visión de los delfines duró un segundo y se sumergieron de nuevo, así que no tuve modo de comprobar lo que acababa de ver. Me paré a observar cómo desaparecían esas líneas gemelas por el canal, en dirección al pueblo abandonado. Se me ocurrió la perturbadora idea de que el mundo natural que me rodeaba se había convertido en una especie de camuflaje. Un poco aturdida, continué rumbo al faro, que se erguía enorme, casi aplastante, con unas franjas blancas y negras coronadas de rojo, que le daban un aire autoritario. No podía contar con ningún otro refugio antes de llegar a mi destino. Destacaría, a ojos de quienquiera o lo que fuera que me observara desde aquel punto privilegiado, como algo artificial en el paisaje, algo llegado de fuera. Tal vez una amenaza, incluso. Ya era casi mediodía cuando alcanzé el faro. Había tomado la precaución de beber agua y comer algo por el camino, pero aún así llegué agotada. Quizá me estuviera pasando factura la falta de sueño. En cambio, durante los últimos 300 metros volví a estar muy tensa, pues me acordé de la advertencia de la topógrafa. Llevaba una pistola sujeta en el costado, como si fuese a servirme de algo contra la potencia de un rifle. No aparte de la vista de la ventana del faro, que estaba hacia la mitad del remolino blanco y negro de su superficie, ni de los grandes ventanales panorámicos de la cima, atenta a cualquier movimiento. El faro se encontraba justo antes de una elevación natural de dunas, que parecía una ola encrespada de cara al océano. Más allá se extendía la playa. De cerca daba la intensa sensación de haberse reconvertido en fortaleza, circunstancia que nuestra instrucción obvió oportunamente. Esto no hizo más que confirmar la impresión, que ya me había formado desde lejos, pues, aunque seguía habiendo hierba crecida, no se alzaban árboles junto al sendero desde casi medio kilómetro de distancia, solo me había encontrado cepas. Cuando estaba a unos 200 metros miré con los prismáticos y, hacia el lado del faro que daba tierra adentro, vi un muro circular de unos 3 metros que, era evidente, no formaba parte de la construcción original. Del lado del mar había otro muro, una fortificación en lo alto de la duna de aspecto aún más sólido, rematada con vidrios rotos y, como vi al acercarme, con unas almenas que creaba en líneas de visibilidad para rifles. Todo estaba a punto de venirse abajo y caer por la pendiente hacia la playa, y si no lo había hecho ya debía de ser porque lo habían construido con cimientos profundos. Por lo visto, los antiguos defensores del faro habían librado una guerra con el mar. No me gustó ese muro, porque era la prueba de un tipo muy concreto de demencia. En algún momento dado, alguien también había invertido tiempo y esfuerzo en descender por los costados del faro y había ido pegando cascos puntiagudos de cristal con algún adhesivo fuerte. Aquellos puñales de vidrio empezaban como a un tercio de la altura y continuaban hasta el penúltimo piso, justo donde empezaba la baliza con su cercado de cristal. En aquel punto, una especie de anillo metálico se alzaba a más de medio metro de altura, y el conjunto defensivo se complementaba con una alambrada oxidada. Alguien había puesto todo su empeño en impedir el paso a los demás. Me acordé del reptador y de las palabras que escribía. Me acordé de la fijación con el faro en los fragmentos de notas dejados por la última expedición. Pero, a pesar de esos elementos discordantes, me alegró alcanzar la sombra del muro fresco y húmedo que rodeaba el lado de tierra. Con aquel ángulo no podían dispararme, ni desde arriba ni desde la ventana del medio. Había superado el primer escollo. Si la psicóloga se encontraba dentro, de momento, había optado por no atacar. El muro defensivo del lado de tierra mostraba tal deterioro, que era evidente que llevaba años descuidado. Un orificio grande e irregular daba la puerta del faro, que había sido reventada hacia dentro y de la cual sólo quedaban pedazos de madera pegados a las bisagras oxidadas. Una enredadera de flores violeta había colonizado la pared del faro, y se retorcía entre los restos de la puerta por el lado izquierdo. Era un consuelo, pues la acción violenta que acabó con la puerta ocurrió, en todo caso, hacía mucho. Sin embargo, la oscuridad que había más allá me despertaba recelos. ¿Sabía, por el plano que vi durante la instrucción, que la planta baja del faro disponía de tres habitaciones exteriores, y que la escalera que subía hasta lo alto quedaba hacia la izquierda? Por la derecha, las habitaciones daban a una zona trasera con al menos un espacio más amplio. Eso se traducía en un montón de escondrijos. Cogí una piedra, que medio arrojé y medio hice rodar sobre el suelo, más allá de esa doble puerta destrozada. Restalló y rebotó en las baldosas antes de desaparecer de mi vista. No hubo otro sonido, ni movimiento, ni atisbo de respiración que no fuese la mía. Mientras sacaba un arma, entré lo más silenciosamente que pude, desplazándome con el hombro pegado a la pared izquierda y buscando el punto de entrada a la escalera. Las habitaciones exteriores de la planta baja del faro estaban vacías. El viento sonaba amortiguado, pues los mueros eran gruesos, y sólo dos ventanitas hacia la parte frontal dejaban entrar algo de luz. Tuve que utilizar la linterna. Mientras los ojos se me iban acostumbrando, la sensación de devastación y soledad fue en aumento. Las flores violeta de la enredadera se terminaban en la entrada, incapaces de adentrarse en la oscuridad. No había sillas. Las baldosas del suelo estaban cubiertas de tierra y escombros. No quedaba ningún efecto personal en esas habitaciones exteriores. En el centro de un amplio espacio abierto, encontré la escalera. Nadie me acechaba desde los peldaños, pero me dio la impresión de que alguien pudo haber estado allí hacía un segundo. Pensé en subir a lo más alto antes de explorar las habitaciones traseras, pero me eché atrás, mejor pensar como la topógrafa, con su formación militar, y barrer primero la zona. Aunque siempre podía entrar alguien por la puerta mientras yo me encontrara arriba, La sala trasera era otra historia. Mi imaginación sólo podía reconstruir lo ocurrido en unos términos muy amplios y vastos. Robustas mesas de roble se habían volcado para formar rudimentarias barricadas. Algunas estaban llenas de agujeros de bala, y otras aparecían medio desechas o despedazadas por tiroteos. Más allá de los restos de mesas, las manchas oscuras de la pared y las charcas en el suelo apuntaban a una violencia indescriptible y repentina. El polvo lo había invadido todo, junto con el olor hueco y frío de la lenta putrefacción, y vi excrementos de rat y lo que parecía un catre o una cama situados no hacía mucho en un rincón. Aunque, ¿quién podría dormir entre semejantes recordatorios de una masacre? Además, alguien había grabado sus iniciales en una de las mesas, RS estuvo aquí. Esas marcas parecían más recientes que todo lo demás. A lo mejor hay gente lo bastante insensible como para grabar sus iniciales en un monumento de guerra. A mí me olía a fanfaronada para ahuyentar el miedo. La escalera me aguardaba y, para sofocar mi creciente repulsión, me dirigí hacia allí y empecé a subir. Me había guardado la pistola, pues necesitaba la mano para sostenerme, pero desee tener conmigo el rifle de asalto de la topógrafa, me habría sentido más segura. Fue un ascenso raro en comparación con mis descensos por la torre. El tono salubre de la luz en aquel interior cada vez más grisáceo era mejor que la fosforescencia de la torre, pero lo que llegué en esas paredes me trastocó hasta el mismo punto, si bien de otro modo, más manchas de sangre, la mayoría de ellas gruesos borrones, como si varias personas se hubieran desangrado mientras trataban de huir de un ataque desde abajo. En ocasiones, goteos. En otras, una rociada. En esas paredes había palabras escritas, aunque no como las de la torre, más iniciales, pero también dibujitos obscenos y unas cuantas frases de índole más personal, si ves esto, dile a fulanita que la quiero, servido de una firma. Algunas pistas más extensas de lo que pudo haber ocurrido, 4 cajas de comestibles, 3 cajas de material médico y agua potable para 5 días si se raciona, balas suficientes para todos en caso de necesidad. También confesiones, que no transcribiré, pero que tenían la sinceridad y el peso de lo que se escribe cuando se cree que la muerte está cercana. Tantas ansias por comunicar lo que tampoco significaba. Objetos hallados en la escalera, un zapato desparejado, la recámara de una pistola automática, unos viales mozos con muestras podridas y convertidas en líquido rancio, un crucifijo que parecía arrancado de la pared, un portapapeles con la madera pastosa y el metal oxidado de un rojo intenso. Y, lo peor de todo, un conejo descoyuntado y con las orejas hechas jirones, que tal vez fuera un amuleto de la suerte introducido a hurtadillas en alguna expedición. Que yo supiera, no había niños en el área X desde que apareciera la frontera. Hacia medio camino fue a dar un rellano, que debía de quedar donde había visto el destello de luz la noche anterior. El silencio seguía imponiéndose y yo no había oído el menor signo de movimiento por encima de mí. Entraba más luz gracias a las ventanas a derecha e izquierda. Allí, las salpicaduras de sangre cesaron en seco, pero la pared estaba acribillada de agujeros de proyectil. Los casquillos de bala tapizaban el suelo, aunque alguien se había dedicado a barrerlos hacia los lados, despejando un sendero para seguir subiendo la escalera. A la izquierda había una pila de pistolas y rifles, algunos antiguos y otros no reglamentarios. No habría sabido decir si alguien los había utilizado hacía poco. Al pensar en las palabras de la topógrafa, me pregunté cuándo me encontraría un trabuco o algún otro chiste de mal gusto. Sin embargo, no había más que polvo y moho, y una ventana minúscula y cuadrada que daba a la playa y a los juncos. Frente a esta, una foto descolorida en un marco roto, colgado de un clavo. El mugriento cristal estaba rajado y medio cubierto de motas de moho verde. La imagen, en blanco y negro, mostraba a dos hombres al pie del faro y, a un lado, una niña. Alguien había dibujado un círculo con rotulador en torno a uno de los hombres. Tenía aspecto de estar en la cincuentena y lucía un gorro de pescador, así como el brillo de una afilada mirada de águila en aquel rostro contundente. Una densa barba dejaba asomar tan solo la barbilla firme. No sonreía, pero tampoco fruncía el ceño. Yo había conocido a suficientes fareros, como para saber cuándo tenía uno delante. Pero había en él algo más que me hacía verlo como el guardián del faro, aunque quizá solo se debiera al extraño modo en que el polvo le enmarcaba la cara. O a lo mejor llevaba demasiado rato en aquel sitio y mi mente buscaba cualquier respuesta incluso a las preguntas más simples. El bulto redondeado del faro aparecía brillante y nítido detrás de las tres figuras. La puerta, en el extremo derecho, se veía en buenas condiciones. Nada que ver con lo que yo me había encontrado, por lo que me pregunté cuándo habrían tomado la foto. ¿Y cuántos años transcurrirían entre la fotografía y el inicio de todo? ¿Durante cuántos años mantuvo el farero sus horarios y rituales, vivió en esa comunidad y frecuentó el bar del lugar? A lo mejor la niña de la foto era su hija. A lo mejor fue un hombre popular. O solitario. O un poco de cada. En todo caso, nada de eso había importado al final. Estuve observándolo desde años de distancia, intentando dilucidar por la fotografía mosa, por el perfil de su mandíbula y por el reflejo de la luz en sus ojos, cómo pudo haber reaccionado, como debieron de ser sus últimas horas. Tal vez se marchó a tiempo, pero quizá no. Incluso podía estar descomponiéndose en la planta baja, en algún rincón olvidado. O tal vez, y experimenté un escalofrío, me esperase más arriba, en lo alto. Bajo alguna forma. Quité la fotografía del marco, y me la guardé en el bolsillo. Aunque no podía considerarse un talismán, el farero iría conmigo. Al salir del rellano, se me ocurrió la peculiar idea de que yo no era la primera que se guardaba esa foto. De que siempre acudiría alguien a reemplazarle y a rodear al farero con otro círculo. A medida que subía, seguí tropezando con otros signos de violencia, pero ya no vi más cuerpos. Cuanto más me acercaba la cima, más me daba la sensación de que alguien había estado allí hacía poco. El olor acerrado dio paso al de sudor, aunque también a una fragancia como a jabón. La escalera ya no presentaba tantos escombros, y las paredes estaban limpias. Cuando me agaché en el último tramo de estrechos peldaños para salir al cuarto de la baliza, con un techo que de pronto se techaba encima, estaba convencida de que me encontraría alguien esperándome. Así que volví a sacar la pistola. Pero tampoco esta vez había nadie. Tan solo unas cuantas sillas, una mesa destartalada con una alfombrilla debajo y la sorpresa de que el grueso cristal continuara intacto. El vidrio en sí de la baliza permanecía apagado y dormido en el centro de la estancia. Se divisaban kilómetros por todos los lados. Me quedé un instante mirando el camino por el que había llegado allí, la senda que me había llevado hasta aquel lugar, la sombra a lo lejos que debía de ser el pueblo y, a la derecha, pasados los últimos pantanos, la transición a la maleza y los arbustos nudosos castigados por el viento marítimo. Estos, aferrados al terreno, evitaban su erosión y contribuían a parapetar las dunas y la arena de mar que había más allá. Una suave pendiente descendía hacia la playa radiante, las olas y la espuma. Un segundo vistazo, desde la parte del campamento base entre el pantano y los pinos lejanos, me reveló unas hebras de humo negro que podían significar cualquier cosa. Pero también vi, desde la ubicación de la torre, una especie de luminosidad propia de ésta, como una fosforescencia refractada. El hecho de poder verla, de tener afinidad con ella, me puso nerviosa. Estaba segura de que nadie que quedase allí, ni la topógrafa ni la psicóloga, podían ver aquel despertar de lo inexplicable. Centré mi atención en las sillas y la mesa, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar algo de luz sobre lo que fuese. Al cabo de cinco minutos se me ocurrió retirar la alfombrilla. Una trampilla cuadrada de unos dos metros de lado apareció ante mi vista, con el pestillo introducido en la madera del suelo. Aparte la mesa con un horrible ruido cortante que me hizo rechinar los dientes. Entonces, rápidamente por si alguien me aguardaba ahí abajo, abrí la trampilla de golpe mientras gritaba algo absurdo del tipo. Tengo una pistola. Apuntando el arma con una mano, y la linterna con la otra. Tuve la sensación remota del peso del revólver cayéndose al suelo, y de la linterna temblándome en la mano, aunque de algún modo conseguí no soltarla. Incapaz de creer lo que estaba viendo, me sentí perdida, la trampilla se abría a un espacio de unos cuatro metros y medio de hondo por treinta de ancho. Era obvio que la psicóloga había estado allí, pues a un lado se encontraban su mochila, varias armas, botellas de agua y una linterna grande. Pero de ella no había ni rastro. No, lo que me dejó sin aliento, como un puñetazo en el estómago, que me hizo caer de rodillas, fue el inmenso montículo que se imponía en ese espacio, una especie de muladar inconcebible. Tenía ante mí una pila de papeles con cientos de diarios. Precisamente como los que nos habían proporcionado para anotar nuestras observaciones en el área X, cada uno llevaba el nombre de una profesión escrita en la portada. Y resulta que cada uno estaba repleto de texto. Mucho, muchísimo más del que habrían podido registrar doce expediciones. ¿Puede alguien imaginarse cómo fueron esos primeros momentos escudriñando aquel espacio oscuro y viendo aquello? Tal vez no. Tal vez lo estéis mirando ahora. Mi tercer y mejor trabajo de campo fuera de la universidad me obligó a viajar a un destino apartado en la costa occidental, a un territorio con forma de gancho en el extremo más alejado de la civilización, en una zona a caballo entre los climas templado y ártico. Allí, la tierra había vomitado inmensas formaciones rocosas y un bosque pluvial había surgido de antiguo entorno a ellas. Era un universo siempre húmedo, con un índice de precipitaciones superior a los 170 centímetros al año, donde ver una hoja sin gotitas de lluvia era algo extraordinario. El aire era tan increíblemente limpio y la vegetación tan densa y exuberante que cada espiral de lecho se me antojaba concebida para hacerme sentir en paz con el mundo. Osos, panteras y alces habitaban esos bosques, junto con multitud de aves. Los peces de los ríos eran enormes y estaban libres de mercurio. Vivía en un pueblo de unas 300 almas cerca de la costa. Había alquilado una casita contigua a otra casa mayor, en lo alto de una colina, que había pertenecido a cinco generaciones de pescadores. Los dueños de la propiedad eran un matrimonio sin hijos, de un laconismo extremo común entre la gente de la zona. No hice ninguna amistad y griega ni siquiera sé si los vecinos eran amigos entre sí. Solo en el bar local, que frecuentaba todo el mundo, veías, después de unas cuantas jarras, algún signo de amistosa camaradería. Pero la violencia también habitaba en ese bar, por lo que casi siempre me mantuve a distancia. Faltaban cuatro años para que conociera a mi futuro marido y, en aquel tiempo, no buscaba gran cosa en nadie. Estuve muy ocupada. Cada día recorrí aquella carretera tortuosa del diablo llena de hoyos y baches, y traicionera aún estando seca, que me llevaba al lugar el que llamaban simplemente Bahía Rocosa. Allí, las capas de magma sentadas más allá de las playas irregulares se habían ido alisando a lo largo de millones de años, y se habían llenado de pozas de marea. Por la mañana, cuando ésta estaba baja, hacía fotos a esas pozas, tomaba medidas y catalogaba las formas de vida que hallaba en ellas, en ocasiones prolongaba mi estancia durante la marea alta, badeando con unas botas de agua, y empapada por el oleaje, que rompían los salientes. Una especie de mejillón que no se encontraba en ningún otro lugar vivía en esas pozas de marea, en simbiótica relación con un pez llamado Gardner, por su descubridor. Varias especies de anémonas y caracoles marinos merodeaban también por ahí, así como un pequeño y duro calamar el que apodé San Pugnacio, renunciando a su nombre científico, porque, ante una amenaza, agitaba de tal modo su blanca lumiscencia, que su manto parecía el gorro de un papa. Podía pasarme horas allí, observando la vida oculta de las pozas de marea, y en ocasiones me maravillaba de haber recibido tal regalo, no sólo perderme hasta tal extremo en el instante presente sino tener también semejante soledad, que es lo que siempre ansié en mis años de estudiante, mi entrenamiento para llegar hasta allí. Aún así, cuando conducía de vuelta me lamentaba de antemano por el fin de esa felicidad. Porque sabía que un día se iba a terminar. La beca de investigación sólo duraba dos años, a nadie iban a importarle los mejillones, y también era verdad que mis métodos podían resultar excéntricos. Esos pensamientos me invadían a medida que se acercaba la fecha de expiración, y las posibilidades de renovación parecían cada vez más débiles. En contra del buen juicio, empecé a pasar más tiempo en el bar. Por la mañana me despertaba mareada y, en ocasiones, con alguien al lado a quien apenas conocía y que ya se marchaba, y me daba cuenta de que estaba un día más cerca del fin de todo ello. Todo se impregnaba de una sensación de alivio que, aunque no era tan marcada como la tristeza y contrariaba todo cuanto sentía, le decía que al menos no se iba a convertir en la eterna forastera a quien los lugareños ven pasearse a solas por las rocas. Ah, la bióloga esa. Lleva siglos aquí, estudiando los mejillones como una chiflada. Habla sola, en el bar murmura para sí misma, y si le dices una palabra amable. Al ver esos cientos de diarios sentí que, al fin y al cabo, me había convertido en la bióloga esa. Es así como la locura del mundo intenta colonizarte, de fuera hacia adentro, obligándote a vivir en su realidad. Pero la realidad también invade de otras maneras. En algún momento de nuestra relación, mi esposo empezó a llamarme, pájaro fantasma. Era su forma de incordiarme por no estarlo bastante presente en su vida. Lo decía arrugando un poco la comisura de los labios y formando casi una sonrisa delgada, pero sus ojos transmitían reproche. Si íbamos a tomar algo con amigos suyos, que era una de las cosas que más le gustaban, yo solo me prestaba a lo que un prisionero durante un interrogatorio. En el fondo no eran amigos míos, pero además no estaba acostumbrada a las charlas banales, ni tampoco a las charlas cruciales, como me gustaba llamarlo. No me interesaba la política, salvo si perjudicaba el medio ambiente. No era religiosa. Todas mis aficiones tenían que ver con mi trabajo. Vivía para lo que hacía y centrarme hasta ese punto resultaba excitante, pero a la vez era algo profundamente personal, no me gustaba hablar de mis investigaciones. No me maquillaba, ni me preocupaba por tener zapatos nuevos o por escuchar lo último en música. Seguro que los amigos de mi marido me encontraban, como mínimo, taciturna. A lo mejor hasta pensaban que era basta o, curiosamente ignorante, como le oí decir a uno, aunque no sé si se refería a mí. Me gustaban los bares, pero no por las mismas razones que a mi marido. Me encantaba esa cocción a fuego lento de las salidas nocturnas, cuando mi mente no paraba de dar vueltas a un mismo problema, algún dato concreto, mientras podía dar la imagen de hacer vida social aunque, en realidad, me mantenía al margen. Mi marido se preocupaba demasiado por mí, y mi necesidad de estar sola le aguaba el placer de hablar con sus amigos, que eran casi todos del hospital. Por ejemplo, a media frase empezaba a arrastrar las palabras y a mirarme en busca de algún indicio de que me sentía a gusto. Mientras, un poco al margen, yo apuraba mi whisky. ¿Te lo has pasado bien, pájaro fantasma? Me preguntaba más tarde. Yo asentía con una sonrisa. Pero, para mí, pasarlo bien era asomarme a hurtadillas a una poza de marea para averiguar los entresijos de las criaturas que la habitaban. Para mí, sustento iba ligado a ecosistema y hábitat. Orgasmo, a la súbita comprensión de la interconexión entre los seres vivos. La observación siempre me importó más que la interacción. Él lo sabía, creo. Pero nunca fui capaz de expresárselo bien, a pesar de que lo intenté y de que él me escuchaba. Y en cambio, en otros aspectos, yo no era más que expresión. Mi único dono talento, pienso ahora, era que los lugares podían estamparse en mí y yo podía convertirme en parte de ellos con facilidad. Incluso un bar era un tipo de ecosistema, si bien muy ordinario, y cualquiera que llegase y me viera ahí sentada, alguien con prioridades distintas a las de mi marido, se imaginaría que estaba contenta en mi pequeña burbuja de silencio. No tendría problema en crearme integrada. Sin embargo, si bien mi marido me quería ver más o menos integrada, la ironía era que él deseaba despuntar. Esta es otra cosa en la que pensé al ver esa pila enorme de diarios, que él no era adecuado para la undécima expedición debido a esta característica. Que ahí estaban los relatos indistintos de tantísimas almas y que era imposible que el suyo despuntara. Que, al final, quedó reducido a un estado que se aproximaba al mío. Esos diarios, cual lápidas de papel, me confrontaron una vez más con la muerte de mi esposo. Temí encontrar el suyo, temí conocer su relato verdadero, y no esos murmullos genéricos que había ofrecido nuestros superiores a su regreso. ¿Pájaro fantasma? ¿Tú me quieres? Me susurró una vez a oscuras, antes de partir hacia su instrucción, aunque el fantasma era él. ¿Pájaro fantasma? ¿Me necesitas? Yo lo quería, pero no lo necesitaba, y consideraba que era así como debía ser. Un pájaro fantasma podía ser un halcón en un sitio, y un cuervo en otro, dependiendo del contexto. El gorrión que una mañana surcaba el cielo azul podía transformarse a medio vuelo en un quebrantahuesos. Así eran las cosas. No había razones tan poderosas que pudieran superar las ansias de estar en armonía con las mareas, y el curso de las estaciones, y los ritmos subyacentes a todo cuanto me rodeaba. Los diarios y otros materiales formaban una pila, que se iba viniendo abajo, de unos 4 metros de alto por 5 de ancho y que, en ciertos puntos cerca de la base, se había convertido claramente en humus al irse pudriendo el papel. Escarabajos y lepismas daban buena cuenta de los archivos, así como unas cucarachas negras y pequeñas que movían las antenas sin parar. Hacia la base, y sobresaliendo por los bordes, vi restos de fotografías y docenas de cintas de casete estropeadas, todo mezclado con el mantillo de las páginas. También aquí vi pruebas de la presencia de ratas. Si quería llegar a descubrir algo, tendría que descender hasta el muladar mediante la escalera de mano clavada a la trampilla, y abrirme paso entre esa inestable montaña de basura y de pasta en descomposición. La escena plasmaba indirectamente los retales de escritura, que me había encontrado en el muro de la torre. Las semillas de los muertos para compartirlas con los gusanos, que se agolpan en la oscuridad y envuelven al mundo con la fuerza de su existencia. Volqué la mesa y la tranqué contra la estrecha entrada de la escalera. No tenía ni idea de dónde se había metido la psicóloga, pero no quería que me sorprendiera, ni ella ni nadie. Si alguien intentaba mover la mesa yo lo iría, y tendría tiempo de subir a recibirlo con la pistola. Además, tenía una sensación que, visto ahora, puedo atribuir a ese esplendor que crecía en mi interior, de una presencia que presionaba desde abajo, incidiendo en los límites de mis sentidos. Un hormigueo me recorría la piel en momentos inesperados y sin ningún motivo. No me gustaba que la psicóloga hubiera escondido todo su equipo al lado de los diarios, incluido lo que parecía ser todo o casi todo su arsenal. De momento, sin embargo, tenía que quitarme el desconcierto de la cabeza, junto con la grima, que no me abandonaba, por saber que casi toda nuestra instrucción con Sedernrich se había basado en una mentira. Mientras bajaba a aquel espacio frío, oscuro y resguardado, percibía que el esplendor interior con más fuerza todavía resultaba más difícil ignorarlo en cuanto que desconocía su significado. Mi linterna, sumada a la luz natural procedente de la trampilla abierta, reveló que las paredes de la estancia abundaban en estriaciones de moho, algunas de las cuales formaban unas franjas mates de color rojo y verde. Desde abajo eran más visibles las ondas y los montículos de papel que se derramaban del muladar. Páginas rasgadas, páginas arrugadas, cubiertas de diarios, húmedas y deformadas. Se podía decir que la historia de la exploración del Área X se convertía poco a poco en el Área X. Al principio rodeé el perímetro y seleccioné diarios al azar. A primera vista, la mayoría hablaban de hechos corrientes como los descritos por la primera expedición. Que pudo no haber sido la primera. Lo único que tenían de extraordinario algunos era que las fechas no encajaban. ¿Cuántas expediciones habían cruzado realmente la frontera? ¿Cuánta información había sido manipulada y suprimida? ¿Y desde cuándo? Lo de las 12 expediciones se refería sólo al último trecho de una campaña mayor, omitiendo el resto para sofocar las dudas de los que se presentaban voluntarios. En aquel sitio también había lo que di en llamar informes, pre-expedición, un archivo base, que yo ya había advertido desde arriba, de audiocasetes, fotografías carcomidas y carpetas en descomposición llenas de papeles, todo ello oprimido bajo el peso de los diarios. Y todo bañado por un olor húmedo y apagado, que enmascaraba una penetrante fetidez a descompuesto, la cual se revelaba en algunos lugares, y en otros no. Un batiburrillo vertiginoso de palabras a máquina, impresas y a mano, se amontonaron en mi cabeza junto con imágenes vislumbradas como un facsímil mental del propio muladar. La confusión de fechas me dejó de piedra, y eso sin tener en cuenta las contradicciones. Adquirí conciencia del peso de la fotografía en mi bolsillo. Establecí unas normas iniciales, como si eso fuese a ayudarme. Ignoré los diarios que parecían escritos tachográficamente y evité intentar descifrar los que parecían codificados. Además, empecé leyendo algunos de cabo a rabo hasta que decidí obligarme a hacerlo en diagonal. Pero a veces era peor seleccionar. Me topé con descripciones de actos incalificables que ni siquiera hoy sé determinar con palabras. Entradas que mencionaban periodos de remisión y cesación, seguidos de recrudecimientos y manifestaciones horrorosas. ¿Daba igual cuánto hiciera que existía el área X o cuántas expediciones hubieran acudido? Esos relatos me indicaban que, años antes de que hubiera siquiera una frontera, a lo largo de su costa ya ocurrían cosas raras. Había existido una proto área X había algunas omisiones que me escamaban tanto como otras proposiciones más explícitas. Un diario, medio destruido por la humedad, se centraba solamente en las características de un tipo de cardo de floración violeta que crecía en el interior, entre el bosque y el pantano. Página tras página se describía el hallazgo, primero, de un espécimen de dicho cardo y después de otro, junto con detalles minuciosos de los insectos y demás criaturas que ocupaban aquel microhábitat. En ningún caso el observador se desvió más de medio metro de una planta determinada, ni tomó la distancia suficiente en ningún momento para ofrecer un retrato del campamento base o de la vida del propio observador. Al cabo de un rato me dominó la inquietud, al empezar a percibir una presencia terrible en el trasfondo de esas entradas. Vi al rectador o a algún vicario suyo acechando aquel espacio junto al cardo, y la focalización del autor del diario como una forma de lidiar con ese horror. Una ausencia no es una presencia, pero cada nueva descripción de un cardo me causaba un escalofrío mayor que la anterior. Cuando la última parte del libro se deshizo en una pasta de papel mojado y tinta disuelta, fue casi un alivio librarme de aquella repetición enervante, de un relato hipnótico que me sumió como en un trance. De haber habido una cantidad infinita de páginas, me temo que podría haberme quedado leyendo una eternidad hasta caer muerta de hambre o de sed. Empezaba a plantearme si la falta de referencias a la torre encajaba también en esta teoría, este escribir en torno a los límites de las cosas. En el agua negra con el sol que brilla a medianoche, los frutos madurarán. Entonces encontré, después de fragmentos varios, banales o incomprensibles, un diario que no era del mismo tipo que el mío. Databa de antes de la primera expedición, pero después de la aparición de la frontera y lo que mencionaba como la construcción del muro, que obviamente se refería a la fortificación de cara al mar. Una página más adelante, mezcladas con esotéricas interpretaciones meteorológicas, tres palabras destacaron a mis ojos, repeler un ataque. Leí con cuidado las entradas siguientes. Al principio el autor no hacía ninguna referencia a la naturaleza del ataque ni a la identidad de los atacantes, pero el asalto procedía del mar y mató a cuatro de los nuestros, aunque el muro había resistido. Luego, el sentimiento de desesperación crecía y leí dos puntos. La desolación llega del mar otra vez, junto con las luces extrañas y la vida marina que, con marea alta, se estrella contra nuestro muro. Ahora, de noche, sus destacamentos intentan penetrar por las rendijas de nuestro muro de defensa. Aún así, resistimos, pero nos estamos quedando sin munición. Algunos quieren abandonar el faro, probar por la isla o tierra adentro, pero el jefe dice que las órdenes las da él. La moral está baja. No todo lo que nos sucede tiene una explicación racional. Poco después, el relato se extinguía. Transmitía una atmósfera marcadamente irreal, como la versión dramatizada de un hecho verdadero. Traté de imaginarme cómo tuvo que ser el Ara X tanto tiempo atrás. No pude. El faro había atraído a los miembros de las expediciones como a los barcos que antaño buscaron amparo entre los pasos y los arrecifes cercanos a la costa. No pude sino reafirmar mi anterior especulación de que, para la mayoría de ellos, un faro era un símbolo, el consuelo del viejo orden, y su prominencia en el horizonte ofrecía la ilusión del refugio seguro. Que había traicionado esa confianza que daba de manifiesto en lo que me había encontrado en el piso de abajo. Y aunque algunos de ellos tenían que saberlo, fueron allí a pesar de todo. Por esperanza. Por fe. Por estupidez. Pero empezaba a darme cuenta de que, cualquiera que fuese la fuerza que había llegado para instalarse en el Ara X, para combatirla era preciso un combate de guerrilla. Era preciso confundirse con el paisaje o, como el autor de las crónicas del cardo, fingir que no estaba ahí durante el mayor tiempo posible. Reconocerla, intentar ponerle un nombre, podía ser un modo de abrirle la puerta. Por la misma razón, supongo, me he ido refiriendo a los cambios en mí como un esplendor, porque examinar este estado desde muy cerca, cuantificarlo o tratarlo empíricamente teniendo tan poco control sobre él sería hacerlo demasiado real. En un momento dado empezó a entrarme el pánico ante el volumen de lo que quedaba ante mí, lo que me llevó a filtrar un poco más, solo buscaría frases idénticas o de tono parecido a las palabras del muro de la torre. Acometí más directamente el montículo de papel abriéndome paso entre las partes intermedias. El rectángulo de luz encima de mí me ofrecía el consuelo de que no fuese aquello la suma de mi existencia. Urgaba como las ratas y los insectos, hundía los brazos en el revoltijo y los sacaba sosteniendo cuanto mis manos pudieran agarrar. En ocasiones perdí el equilibrio y acababa enterrada en los papeles, enredada en ellos, con la podredumbre llenándome los orificios de la nariz y dejándome su sabor en la boca. A cualquiera que me mirase desde arriba le habría parecido una desquiciada, y yo era consciente de ello aún encontrándome inmersa en aquella actividad frenética y vana. Pero encontré lo que buscaba en más diarios de lo esperado, y normalmente era aquella frase inicial, allí donde aguarda el fruto asfixiante llegado de la mano del pecador yo traeré las semillas de los muertos para compartirlas con los gusanos. A menudo aparecía como una nota garabateada del margen, o bien de otras formas no conectadas con el texto, que la rodeaba. Una vez la descubrí documentada como una frase de la pared del propio faro, que, borramos enseguida, sin que se citara el motivo. En otra ocasión encontré una referencia, con caligrafía afilada, a un texto en un diario que parece sacado del Antiguo Testamento, pero no es de ningún salmo que yo recuerde. ¿A qué iba a referirse sino al texto del reptador? Para compartirlas con los gusanos, que se agolpan en la oscuridad y envuelven al mundo con la fuerza de su existencia. Pero nada de eso me ayudaba a esclarecer el porqué o el quién. Todos estábamos a oscuras rebuscando en la pila de diarios, y si en algún momento sentí el peso de mis predecesores fue allí y entonces, perdida en todo ello. En determinado momento me vi tan abrumada que fui incapaz de seguir, ni siquiera por inercia. Eran demasiados datos, presentados de una forma demasiado anecdótica. Podía tirarme años buscando en esas páginas sin destapar nunca los secretos correctos, atrapada en un bucle de interrogantes sobre cuánto hacía que existía aquel lugar, quién fue el primero en dejar allí su diario y por qué otros lo imitaron hasta convertirlo en algo tan inexorable como un ritual perpetuado. Obedeciendo a qué impulso, o a qué fatalismo compartido. Pensé que lo único que sabía de veras era que faltaban los diarios de ciertas expediciones, y de ciertos miembros individuales de expediciones. Que el registro estaba incompleto. También era consciente de que debía regresar el campamento base antes de que cayera la noche, o bien quedarme en el faro. No me gustaba la idea de viajar cuando hubiera oscurecido. Además, si no volvía, la topógrafa podría abandonarme y tratar de cruzar otra vez la frontera. De momento, me decidí por un último esfuerzo. Con gran dificultad trepé a la cima del muladar, esforzándome por no tirar diarios al hacerlo. Fue como tener un monstruo que rodeaba y se agitaba debajo de mis botas, impidiendo mi avance, como la arena de las dunas de fuera, ofreciendo una resistencia equivalente. Pero llegué arriba a pesar de todo. Como me había imaginado, los diarios de la cumbre de toda aquella masa eran los más recientes y pronto encontré los escritos por miembros de la expedición de mi marido. El estómago me dio un vuelco y continué hurgando, sabiendo que iba a tropezarme con algo inevitablemente, y así fue. Pegado al dorso de otro diario por restos de sangre seca o alguna otra sustancia, hallé, con más facilidad de la que imaginaba, el diario de mi esposo, escrito con esa caligrafía segura y enérgica que yo conocía por las tarjetas de licitación, las notas del frigorífico y las listas de la compra. El pájaro fantasma acababa de hallar a su espectro, en una pila inexplicable de espectros varios. Pero, en vez de sentir deseos de leer el relato, fue como si robara un diario personal que su muerte hubiera sellado. Sensación absurda, lo sé. Mi marido siempre quiso que yo me abriera a él y, en consecuencia, siempre estuvo ahí para acogerme. Ahora, en cambio, tendría que acogerlo yo tal como lo encontrara, y seguramente iba a ser para siempre, y aquella verdad se me hizo intolerable. Fui incapaz de leerlo todavía, pero reprimí las ganas de arrojarlo otra vez a la pila y lo aparté junto con los otros diarios, que pensaba llevarme al campamento base. También cogí un par de armas de la psicóloga y salí de aquel espacio horrible. Las demás provisiones las dejé ahí, de momento, podía ser de utilidad contar con un escondite en el faro. Cuando salí de ahí abajo, era más tarde de lo que esperaba y el cielo ya iba adoptando aquel tono ámbar intenso que marca el inicio del ocaso. El mar ardía de luz, pero la belleza de aquel lugar no iba a engañarme otra vez. Durante mucho tiempo se habían volcado allí vidas humanas, que se ofrecieron para prestarse al exilio o algo peor. Todo traslucía la presencia funesta de incontables refriegas desesperadas. ¿Por qué siguieron enviándonos? ¿Por qué continuamos yendo? ¿Cuántas mentiras y qué poca destreza para afrontar la verdad? Sentí que el área X destruía las mentes, aunque todavía no hubiera destruido la mía. La frase de una canción me venía a la cabeza sin parar, cuánto conocimiento inútil. Después de estar tanto rato en ese espacio, necesitaba aire fresco y la sensación del viento. Dejé en una silla lo que había cogido y abrí la puerta corredera para meterme en el saliente circular cercado por una barandilla. El viento me zarandeó la ropa y me golpeó el rostro. Un elor súbito que resultó depurador, aunque no tanto como las vistas. Podría haberme quedado mirando para siempre. Pero al cabo de un momento, algún instinto o alguna premonición me hizo bajar la vista junto a los restos del muero defensivo, hacia la playa, parte de la cual quedaba medio oculta por la curva de la duna y la altura del muro, incluso desde ese ángulo. De aquel espacio asomaban un pie y el extremo de una pierna, entre un amasijo de arena removida. Enfoqué el pie con los prismáticos. Permanecía inmóvil. Una pernera y una bota que reconocí, con doble nudo en los cordones uniformes. Me agarré fuerte a la barandilla para contrarrestar la sensación de vértigo. Conocía a la propietaria de esa bota, era la psicóloga. Capítulo 4, Inmersión. Todo cuanto sabía de la psicóloga procedía de mis observaciones durante la instrucción, en la que ejerció de distante supervisora y, a la vez, un rol más personal como confesora nuestra. Salvo que yo no tenía nada que confesar. Tal vez hablé más bajo hipnosis, pero durante las sesiones corrientes, a las que nos sometimos como condición para acceder a la expedición, poco dejé ver. Hablame de tus padres. ¿Cómo son? Me preguntó a modo de táctica inicial. Normales, repliqué, tratando de sonreír mientras pensaba. Distantes, poco prácticos, irrelevantes, volubles, inútiles. ¿Tu madre es alcohólica? ¿Correcto? ¿Y tu padre es una especie de... timador? No. Casi perdí el control ante lo que parecía un insulto más que un análisis. A punto estuve de protestar, mi madre es artista y mi padre, empresario. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? El desayuno. Un cachorro de peluche, que todavía conservo. Mirar con lupa la cavidad de una hormiga león. Besar a un chico y pedirle que se desnudara porque no se me ocurría nada más. ¿Caerme a una fuente y golpearme la cabeza? Resultado, cinco puntos en urgencias y un miedo crónico a ahogarme. Otra vez en urgencias, cuando mamá bebía demasiado, seguido del alivio de casi un año de sobriedad. De todas mis respuestas, el desayuno es la que más le importuno. Se lo vi en las comisuras de la boca, que reprimieron una desviación hacia abajo, y en la postura rígida y la frialdad de la mirada. Pero se controló. ¿Tuviste una infancia feliz? Normal, con contesté. Una vez, mi madre estaba tánida que me echó en los cereales zumo de naranja en lugar de leche. El parloteo incesante y nervioso de mi padre, que lo hacía parecer perpetuamente culpable de algo. Moteles baratos para las vacaciones en la playa, al final de las cuales mamá se ponía a llorar porque teníamos que volver a la vida normal y a escaso de presupuesto, aunque en realidad no habíamos salido de ella. La sensación de un catastrofismo latente que invadía el interior del coche. ¿Qué relación tenías con el resto de tus parientes? Bastante cercana. Tarjetas de cumpleaños aptas para críos de 5 años aún cuando cumplí 20. Una visita cada par de años. Un abuelo afable de uñas largas y amarillas y con voz de oso. Una abuela que aleccionaba sobre la importancia de la religión y de meter monedas en la hucha. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué te parece formar parte de un equipo? Bien. He formado parte de equipos muchas veces. Y con, formar parte, me refiero a ocupar una posición marginal. Te despidieron de varios trabajos de campo. ¿Quieres explicarme por qué? Ella sabía por qué, así que me encogí de hombros sin decir nada. ¿Accedes a participar en esta expedición solo por tu marido? ¿Estabais muy unidos, tu marido y tú? ¿Os peleabais a menudo? ¿Por qué os peleabais? ¿Por qué no llamaste a las autoridades en cuanto regresó a casa? Saltaba a la vista que esas sesiones frustraban a la psicóloga a nivel profesional, ya que debía extraer de los pacientes información personal para establecer la verdad y así ahondar en cuestiones más profundas. Pero, a otro nivel que nunca acabé de entender, parecía aprobar mis respuestas. Eres muy discreta, comentó una vez, no en sentido peyorativo. En nuestro segundo día de caminata desde la frontera hasta el campamento base se me ocurrió que, a lo mejor, las mismas características que ella podía reprobar desde el punto de vista psiquiátrico eran las que me hacían apta para la expedición. Yacía recostada en un montículo de arena y refugiada en la sombra del muro, como caída de un quinto piso, con una pierna estirada y la otra debajo de su propio cuerpo. Estaba sola. Deduje, por su situación y por la forma del impacto, que había saltado y con la habían empujado desde lo alto del faro. Seguramente no había esquivado del todo el muro, y por eso se había herido al caer. Mientras yo, con mi estilo metódico, me pasaba horas repasando los diarios. Ella estuvo allí tirada todo el tiempo. Lo que no entendía era cómo podía seguir con vida. Tenía la chaqueta y la camisa llenas de sangre, pero respiraba y sus ojos estaban abiertos, mirando al océano, cuando me agaché a su lado. Llevaba una pistola en la mano izquierda y tenía el brazo extendido. Se la quité con cuidado y la arrojé a un lado, por si acaso. La psicóloga no pareció captar mi presencia. Toqué suavemente uno de sus hombros anchos y entonces gritó, la remetió hacia un costado y se derrumbó, mientras yo retrocedía. Aniquilación. Me chilló, agitada y confusa. Aniquilación, aniquilación. Era como si la palabra perdiera significado cuanto más la repetía, como el lamento de un pájaro con el ala rota. Soy yo, la bióloga, dije con voz tranquila, a pesar de que me había sobresaltado. Eres tú, señaló con una risa sofocada, como si hubiera dicho algo gracioso. Eres tú. Cuando volví a recostarla, oí una especie de crujido y comprendí que quizás hubiera roto casi todas las costillas. Su brazo y su hombro izquierdos presentaban un tacto mullido por debajo de la chaqueta. Una sangre oscura se le filtraba alrededor del estómago, bajo la mano que por instinto se había llevado a aquel punto para presionarlo. Olí que se había orinado encima. ¿Aún estás aquí? Dijo en tono de sorpresa. Pero yo te he matado. No. Era la voz de alguien que despierta de un sueño o que está entrando en él. No, ni por asomo. Otra vez un crujido. El velo de confusión abandonó su mirada. ¿Has traído agua? Tengo sed. Sí. Le puse la cantimplora en la boca para que pudiera dar unos tragos. Gotas de sangre le relucían en la barbilla. ¿Dónde está la topógrafa? Me preguntó sin aliento. En el campamento base. ¿No ha venido contigo? No. El viento le echaba hacia atrás los rizos del pelo, dejando al descubierto un buen tajo en la frente, tal vez por el impacto con el muro que teníamos encima. No le gustaba tu compañía. Quiso saber. No le gusta en qué te has convertido. Me recorrió un escalofrío. Soy la misma de siempre. La mirada de la psicóloga se volvió a desviar hacia el mar. ¿Sabes qué? Te he visto venir hacia el faro. Entonces me he convencido de que habías cambiado. ¿Qué has visto? Le pregunté, para complacerla. Una tos seguida de saliva roja. Eras una llama, afirmó, y tuve una visión fugaz de mi esplendor convertido en algo manifiesto. Eras una llama que me abrasaba la vista. Una llama que atravesaba los pantanos y el poblado en ruinas. Una llama de combustión lenta, un fuego fatuo que cruzaba flotando la marisma y las dunas, flotando y flotando, no como algo humano, sino algo libre y flotante. Por el cambio de su tono, me di cuenta de que incluso en ese momento intentaba hipnotizarme. No funciona, la avisé. Me he vuelto inmune a la hipnosis. Abrió la boca, la cerró y la abrió otra vez. Claro. Siempre fuiste difícil, dijo como si le hablara a un crío. ¿Era orgullo a que él dejó peculiar en su voz? Quizá debería haberla dejado sola, dejarla morir sin pedirle respuestas, pero no hallé tanta piedad en mí. ¿Por qué no me has disparado al acercarme? Ya que le había parecido tan inhumana. Al balancear las cabezas para mirarme, incapaz de controlar todos los músculos de su rostro, se le escapó una expresión maliciosa. Con este brazo y esta mano no puedo apretar el gatillo. ¿Me sonó a delirio? Además, yo no vi que hubiera ningún rifle abandonado junto a la luz del faro. Volví a probar. ¿Y la caída? ¿Un empujón, un accidente o a propósito? Se le frunció el ceño, pura perplejidad expresada mediante la red de arrugas de las comisuras de sus ojos, como si el recuerdo le llegara solo fragmentado. Me ha parecido. Me ha parecido que había algo detrás de mí. He intentado dispararte, no he podido y ya estabas dentro. Entonces me ha parecido ver algo a mi espalda, algo que se me acercaba desde la escalera, y me ha entrado un miedo tan invencible que he tenido que huir. Y he saltado por la barandilla. He saltado. Como si no fuese capaz de creer que hubiera hecho semejante cosa. ¿Qué aspecto tenía la cosa que iba por ti? ¿Ataque de tos y palabras que se le escurrían? No lo he visto. No estaba ahí. O bien lo he visto demasiadas veces. Estaba dentro de mí. Y dentro de ti. He intentado escapar. De lo que está dentro de mí. En aquel momento no me creí nada de esa explicación fragmentada, que parecía implicar que algo la había seguido desde la torre. Atribuí tan frenética disociación a su necesidad de control, la expedición se le había ido de las manos y, por lo tanto, buscaba a alguien o algo a quien culpar de su fracaso, por improbable que fuera. Probé con un enfoque distinto. ¿Por qué te llevaste al antropóloga al túnel en plena noche? ¿Qué pasó ahí abajo? Vaciló, pero no supe ver si por precaución o por qué algo se le estaba descomponiendo por dentro. Entonces dijo. Un error de cálculo. Impaciencia. Necesitaba informes antes de arriesgar la misión entera. Necesitaba saber en qué punto estábamos. Te refieres al avance del reptador. Sonrió con picardía. ¿Así lo llamas? El reptador. ¿Qué pasó? Insistí. ¿Tú qué crees que pasó? Todo salió mal. La antropóloga se acercó demasiado. Traducción, la psicóloga lo obligó a acercarse. La cosa reaccionó. A ella la mató y a mí me hirió. Por eso estabas tan afectada la mañana siguiente. Sí. Y porque ya noté que estabas cambiando. Yo no estoy cambiando. Lo dije gritando, con una rabia inesperada que crecía dentro de mí. Una risita húmeda y un tono burlón. Claro que no. Solo te estás volviendo más como has sido siempre. Y yo tampoco estoy cambiando. Todo va bien. Vámonos de picnic. Cállate. ¿Por qué nos abandonaste? La expedición estaba condenada. Eso no es una explicación. ¿Acaso tú me diste alguna durante la instrucción? No estaba condenada, o no tanto como para abandonar la misión. Sexto día después de llegar al campamento base, y una persona muerta, dos en proceso de cambio y otra flaqueando. Yo llamo eso un desastre. Si era un desastre, tú contribuiste a crearlo. Me di cuenta de que, así como la psicóloga no me daba ninguna confianza en el aspecto personal, había llegado a creer en ella para liderar la expedición. En parte me enfurecía que nos hubiera traicionado y que también entonces pudiera dejarme. Te entró el pánico y te rendiste. La psicóloga sintió. Eso también. Me rendí, sí. Tendría que haberme dado cuenta antes de que habías cambiado. Tendría que haberte enviado de vuelta a la frontera. No debería haber bajado ahí con la antropóloga. Pero ya ves. Hizo una mueca y tosió, expulsando una humedad densa. Yo ignoré la moza y fui por otra línea. ¿Qué aspecto tiene la frontera? Otra vez esa sonrisa. Te lo diré cuando llegue. ¿Qué ocurre realmente cuando cruzamos? Nada de lo que esperarías. Dímelo. ¿Qué es lo que atravesamos? Sentí que me estaba extraviando. De nuevo. Sus ojos mostraron un brillo que no me gustó, pues presagiaba daños. Quiero que pienses una cosa. Puede que seas inmune a la hipnosis, es posible, pero... ¿Y el velo que ya está asentado? ¿Y si te quitara ese velo y tuvieras acceso a tus recuerdos de cuando cruzaste la frontera? Me preguntó la psicóloga. ¿Te gustaría, pequeño fulgor? ¿Te gustaría o te volverías loca? Si intentas hacerme algo, te mato, le advertí, y lo dije en serio. La idea de la hipnosis en general y el condicionamiento, que suponía me habían costado mucho, fueron para mí el invasivo precio que pagué para poder entrar en el área X. Pensar en más manipulaciones se me hacía intolerable. ¿Cuántos de tus recuerdos crees que son implantados? Siguió preguntando. ¿Cuántos recuerdos tuyos del mundo de más allá de la frontera son comprobables? Eso no te va a funcionar conmigo, insistí. Estoy segura de la aquí y ahora, de este momento y el siguiente. Estoy segura de mi pasado. Aquello era el torreón del castillo del pájaro fantasma, y permanecía intacto. Tal vez lo hubieran perforrado mediante hipnosis durante la instrucción, pero no presentaba ninguna brecha. Estaba convencida de ello y seguiría estándolo, porque no tenía elección. Seguro que tu marido se sintió igual antes del final, afirmó la psicóloga. Volví a ponerme en cuclillas, con la mirada fija en ella. Quise dejarla antes de que me envenenase, pero no pude. Centrémonos en tus propias alucinaciones, dije. Descríbeme al reptador. Hay cosas que tiene que verlas uno mismo. Tienes que acercarte más. Familiarizarte con ellas. Su indiferencia por el destino del antropóloga me resultaba odiosa, pero la mía también. ¿Qué nos ocultaste respecto al área X? Una pregunta demasiado general. Creo que, aunque se estaba muriendo, la divertía a mi desesperación por sacarle respuestas. Vale, pues. ¿Qué miden las cajas negras? Nada. No miden nada. Son un simple truco psicológico para mantener la calma en la expedición, si no hay luz roja, no hay peligro. ¿Qué secreto esconde la torre? El túnel. Si lo supiéramos. ¿Crees que seguiríamos enviando expediciones? Están asustados. Los de Southern Reach. Eso me parece. Entonces, no tienen respuestas. Te daré una pista, la frontera está avanzando. Despacio, de momento, pero un poco más cada año. De formas que no te esperarías. Pero puede que pronto se coma un par o tres de kilómetros de golpe. La idea me dejó largo rato sin habla. Cuando te acercas demasiado al núcleo de un misterio no hay modo de tomar distancia y ver su forma en conjunto. Las cajas negras podían no hacer nada, pero en mi cabeza estaban todas con la luz roja encendida. ¿Cuántas expediciones ha habido? Ah, los diarios, dijo. Hay un montón. Eh. Eso no contestó a mi pregunta. A lo mejor desconozco la respuesta. A lo mejor no te lo quiero decir. La cosa iba a continuar así hasta el final, y yo no podía hacer nada al respecto. ¿Qué encontró realmente la, primera, expedición? La psicóloga hizo una mueca, no a causa del dolor sino más bien como si se acordara de algo penoso. Hay un vídeo de esa expedición. Por llamarla de algún modo. El motivo principal de que no se permitiera tecnología avanzada a partir de entonces. Un vídeo. Por algún motivo, después de estar rebuscando en la montaña de diarios no me sorprendió aquella información. Fui un paso más allá. ¿Qué órdenes no nos revelasteis? Empiezas a aburrirme. Y yo empiezo a apagarme un poco. A veces os decíamos más y otras os decíamos menos. Ellos tienen sus cómputos y sus razones. Ese, ellos, parecía de cartón piedra, como si la psicóloga no creyera demasiado en ellos. Sin ganas, volví a lo personal. ¿Qué sabes de mi marido? Nada que no vayas a descubrir leyendo su diario. ¿Ya lo has encontrado? No, mentí. Muy ilustrativo. Sobre ti, especialmente. ¿Era un farol? Desde luego, la psicóloga había dispuesto del tiempo suficiente en el faro como para encontrarlo, leerlo y arrojarlo de nuevo a la pila. Daba igual. El cielo se oscurecía y se imponía, las olas eran más profundas y la espuma dispersaba a las aves marinas que guardaban con sus zancos, para volverse a realpar cuando las olas cedían. La arena a nuestro alrededor parecía más porosa de repente. Los rastros serpenteantes de cangrejos y gusanos se seguían trazando en su superficie. Toda una comunidad vivía allí, ocupada en sus asuntos y ajena a nuestra conversación. ¿Y en qué lugar del horizonte se encontraba la frontera marítima? Cuando se lo pregunté a la psicóloga durante la instrucción, sólo me contestó que nadie la había cruzado nunca, y yo me imaginé a expediciones evaporándose en la bruma, en la luz y en la distancia. Un estertor se apropió de la respiración de la psicóloga, ya superficial e inconsistente. Puedo hacer algo para que te sientas más cómoda. Me estaba ablandando. Déjame aquí cuando me muera, pidió. Todo su miedo era visible de pronto. No me entierres. No me lleves a ninguna parte. Déjame aquí, a donde pertenezco. Hay algo más que quieras decirme. No tendríamos que haber venido nunca. Yo no tendría que haber venido nunca. La crudeza de su tónor traslucía un tormento personal que iba más allá de su estado físico. ¿Ya está? He acabado creyendo que esta es la verdad fundamental. Supuse que se refería a que era mejor dejar que avanzara la frontera, ignorarle y que afectara a otra generación más lejana. Yo no era del mismo parecer, pero no dije nada. Más tarde acabé creyendo que se había referido a algo completamente distinto. ¿Alguna vez ha vuelto alguien realmente del área X? No desde hace mucho tiempo, dijo la psicóloga con un murmullo cansado. No realmente. Pero no sé si había oído la pregunta. ¿La cabeza se le desplomó y perdió la conciencia? Luego volvió en sí otra vez y se quedó mirando las olas. Musitó unas palabras, una de las cuales pudo ser remoto o derroto y otra tramar u observar. Pero no lo sé seguro. Pronto caería la noche. Le di más agua. Cuanto más se le acercaba la muerte, más costaba verla como a una adversaria, aunque sin duda sabía mucho más de lo que me contaba. En cualquier caso, lo mismo daba, pues ya no iba a revelar nada más. Tal vez sí que me había visto como una llama al acercarme. Quizá ya solo pudiera pensar en mí de ese modo. ¿Sabías lo de la pila de diarios antes de que vinieramos? Le pregunté. Pero no contestó. Tenía unas cuantas cosas que hacer una vez muerta la psicóloga, aunque estaba quedándome sin luz natural y no me apetecía hacerlas. Si en vida no había respondido a mis preguntas, tendría que contestarme una vez muerta. Le quité la chaqueta, que coloqué a su lado. Entonces descubrí que había ocultado su propio diario en un bolsillo interior con cremallera, bien doblado. Lo dejé a un lado también, debajo de una piedra, y sus páginas se zarandearon al viento. Entonces saqué mi navaja y, con mucho cuidado, le corté la manga izquierda de la camisa. La blandura de su brazo me había escamado, y vi que tenía motivos para preocuparme, desde la clavícula hasta el codo, tenía el brazo colonizado por una masa fibrosa de color verde dorado de la que emanaba un resplandor leve. Por las hendiduras y las largas grietas, que le bajaban por el tríceps, parecía haberse extendido a partir de una herida inicial. La herida que le infligió, según ella, el rectador. Fuera lo que fuese lo que me contaminó a mí, aquel otro tipo de contacto, más directo, causó una propagación más rápida y con consecuencias más nefastas. Existen parásitos y cuerpos germinantes capaces de causar no sólo paranoia, sino también esquizofrenia, con alucinaciones en exceso realistas que desembocan en comportamientos delirantes. Ya no me cabía ninguna duda de que la psicóloga me había visto como una llama que se acercaba, de que había atribuido su incapacidad para dispararme alguna fuerza externa y de que la había asaltado al miedo a alguna presencia acechante. Supuse que, sin otra cosa, al menos el recuerdo de su encuentro con el reptador la habría desquiciado en cierto grado. Le corté una muestra de piel del brazo, junto con un poco de carne de debajo, y la metí en un vial. Luego cogí una muestra del otro brazo. De vuelta en el campamento base, las examinaría. Para entonces ya me había entrado cierto temblor, así que hice una pausa y me centré en el diario. Vi que estaba dedicado a transcribir las palabras del muro de la torre, completadas con muchos pasajes nuevos. Pero ya se pudra bajo la tierra, o sobre los campos verdes o mar adentro al aire mismo, todos llegarán a la revelación, y al regocijo, en el conocimiento del fruto asfixiante y la mano del pecador se alegrará, pues no hay pecado en la sombra o en la luz que las semillas de los muertos no puedan perdonar. Había algunas notas garabateadas en los márgenes. Una decía, farero, lo que me llevó a preguntarme si le habría dibujado ella el círculo al hombre de la fotografía. Otra decía, norte, y, una tercera, islas. No tenía ninguna pista sobre el significado de dichas notas, ni sobre qué indicaba respecto al estado mental de la psicóloga el hecho de que su diario se consagrara a aquel texto. Solo sentí un simple y llano alivio al ver que alguien había completado por mí una tarea que, de lo contrario, habría resultado complicada y laboriosa. Mi única pregunta era si había sacado el texto de los muros de la torre, de diarios del interior del faro, o bien de alguna otra fuente. Y sigo sin saberlo. Procurando no entrar en contacto con su hombro ni su brazo, procedí a registrar el cadáver. Le parpe la camisa y los pantalones por si llevaba algo escondido. Le encontré una pistola minúscula atada a la pantorrilla izquierda y una carta, en un sobre pequeño, doblada en la bota derecha. La psicóloga había escrito un nombre en el sobre. Al menos, parecía su letra. El nombre empezaba por S. ¿Era el de su hijo? ¿De un amigo? ¿De un amante? Hacía meses que no veía ni oía un nombre pronunciado en voz alta, y ver uno me trastornó profundamente. Parecía un error, como si no fuese algo propio del área X. Allí un nombre era un lujo peligroso. Los sacrificios no precisaban nombres. Las personas que cumplían una función no precisaban ser nombradas. En todos los sentidos, el nombre era para mí una confusión mayor e indeseada, un espacio oscuro que iba creciendo en mi mente. Arrojé la pistola encima de la arena, e hice una bola con el sobre y lo envié al mismo sitio. Estaba pensando en el descubrimiento del diario de mi esposo y en que, en ciertos aspectos, era peor eso que no tenerlo. Y, desde cierto punto de vista, aún estaba enfadada con la psicóloga. Por último le registré los bolsillos de los pantalones. Encontré algo de cambio, un amuleto de piedra suave y una hoja de papel. En esta había una lista de sugestiones hipnóticas que incluían, parálisis inducida, inducir la aceptación, y, obligar a la obediencia, cada cual en correspondencia con una palabra o frase de activación. Tuvo que darle mucho miedo olvidar las palabras con las que controlarnos como para llegar a apuntárselas. La chuleta incluía otros recordatorios, como, la topógrafa precisa refuerzo, o, la mente de la antropóloga esporosa. Sobre mí sólo había esta frase críptica, el silencio crea su propia violencia. Qué ilustrativo. La palabra, aniquilación, iba seguida de, ayudar a inducir el suicidio inmediato. Nos habían provisto a todas de botones de autodestrucción, pero la única capaz de pulsarlos estaba muerta. Parte de la vida de mi marido, estuvo definida por unas pesadillas que tenía de niño, experiencia que le afectó tanto que lo llevó al psiquiatra. Tenían que ver con una casa y un sótano, y horribles crímenes allí ocurridos. Pero el psiquiatra había descartado la memoria reprimida y, al final, optó por tratar de extraer el veneno escribiendo un diario sobre ellos. Ya de adulto, en la universidad, meses antes de alistarse en la marina, mi esposo asistió a un festival de cine en clásico. Y ahí, en pantalla grande, vio representadas sus pesadillas. Entonces comprendió que, cuando él tenía sólo un par de años, alguien debió de dejarse el televisor encendido con aquel film de terror emitiéndose. La astilla de su mente, nunca desalojada del todo, se desintegró y quedó en nada. Decía que fue el momento en que se supo libre, que a partir de entonces dejó atrás las sombras de su infancia. Porque todo había sido una ilusión, una falacia, una falsificación, un garabato en su cerebro, que lo había orientado en la dirección incorrecta cuando él tenía que ir en otra. Hace tiempo que tengo un tipo de sueño, me confesó la noche en que me contó que iría a la undécima expedición. Uno nuevo, y de hecho no es una pesadilla, esta vez. En esos sueños, flotaba sobre un paisaje virgen con la visión panorámica de un gavilán, y la sensación de libertad era indescriptible. Es como si cogieras todas mis pesadillas y les dieras la vuelta. A medida que los sueños evolucionaban y se repetían, variaban de intensidad y enfoque. Algunas noches, cruzaba a nado los canales de las marismas. Otras, se convertía en árbol o en gota de agua. Todo cuanto experimentaba lo revitalizaba. Todo cuanto experimentaba lo hacía desear ir al área X aunque no podía contarme gran cosa, confesó que ya había quedado varias veces con personas, que reclutaban a miembros para las expediciones. Que se había pasado horas hablando con ellas y que sabía que era la decisión correcta. Era un honor. No todos llegaban, algunos los rechazaban y otros se quedaban en el camino. Y aún otros, le señalé, debieron de preguntarse qué habían hecho cuando ya era demasiado tarde. Lo único que yo entendía por entonces de lo que él llamaba área X procedía de la vaga historia oficial sobre la catástrofe medioambiental, además de rumores y murmuraciones de segunda mano. El peligro. No sé si lo tenía tan presente como la idea de que mi marido acababa de decirme que me dejaba y me había ocultado la información durante semanas. Aún no estaba enterada del asunto de la hipnosis o la readecuación, por lo que no se me ocurrió que podían haberlo convertido en su gestionable durante esos encuentros. Mi respuesta fue a un silencio profundo, mientras él buscaba en mi rostro lo que creía que esperaba encontrar. Dio media vuelta y se sentó en el sofá, y yo me serví una copa muy grande de vino y tomé asiento en la silla en frente de él. Permanecimos así largo tiempo. Al cabo de un rato, se puso a hablar él otra vez, sobre lo que sabía del área X, sobre lo poco que lo llenaba en ese momento su trabajo, sobre su necesidad de un desafío mayor. Pero en realidad yo no escuchaba. Estaba pensando en mi trabajo rutinario. En la naturaleza salvaje. En por qué no había hecho yo algo parecido a lo que estaba haciendo él, soñar con otro lugar y con el modo de llegar allí. En aquel momento no pude culparlo. No de verdad. ¿No hacía yo viajes ocasionales por trabajo? De acuerdo que no me ausentaba durante meses, pero en principio era lo mismo. La discusión llegó más tarde, cuando aquello se me hizo real. Pero nada de ruegos. Nunca le supliqué que se quedara. No pude hacerlo. A lo mejor hasta pensé que su marcha salvaría el matrimonio, que, en cierto modo, nos uniría. No lo sé. No tengo ni idea. Hay cosas que nunca se me darán bien. Pero ahí, contemplando el mar junto al cadáver de la psicóloga, sabía que el diario de mi marido me aguardaba, que pronto iba a conocer la pesadilla que se le apareció allí. Y sabía también que todavía le guardaba un rencor encarnizado por su decisión. Pero, a pesar de todo, en mi corazón empezaba a creer que el área X era el sitio donde yo debía estar. Me había entretenido demasiado y tendría que atravesar la oscuridad para poder regresar el campamento base. Si iba a un ritmo constante, podía estar de vuelta a medianoche. No era del todo malo llegar a una hora intempestiva, tal como había dejado las cosas con la topógrafa. Además, algo me decía que no debía quedarme en el faro a pasar la noche. Tal vez fuese el malestar por lo raro de la herida de la psicóloga, o quizá aún sintiera como si una presencia habitara aquel lugar. En todo caso, salí en cuanto metí en la mochila provisiones y el diario de mi esposo. A mi espalda, se iba volviendo cada vez más solemne la silueta de lo que ya no era realmente un faro, sino una especie de relicario. Al echar la vista atrás vi una fuente delgada de luz verde que emanaba, flanqueada por la curva de las dunas, y me sentí aún más resuelta a poner distancia de por medio. Era la herida de la psicóloga, que yacía allá en la playa, desde donde brillaba aún más fuerte que antes. La idea de alguna forma de vida acelerada que ardía intensamente no parecía muy lógica. Me pasó por la cabeza otra frase, que había leído en su diario, habrá un fuego que conoce tu nombre, y en presencia del fruto que asfixia, su llama oscura tomará posesión de cada parte de ti. A la hora, el faro había desaparecido en la noche y, con él, la luz en que se había convertido la psicóloga. Se levantó viento y la oscuridad aumentó. El sonido de las olas, cada vez más distante, era como escuchar hurtadillas una siniestra conversación murmurada. Crucé el poblado en ruinas lo más silenciosamente posible, bajo una fina tajada de luna, sin arriesgarme a encender la linterna. La oscuridad envolvía las siluetas en las habitaciones, que habían quedado a la vista, y en su calma extrema percibí un inquietante atisbo de movimiento. Me alegré de pasarlas de largo y encontrarme pronto en la parte del sendero donde los juncos obstruían el canal por el lado marítimo y los pequeños lagos a la izquierda. En un rato aparecerían el agua negra y los cipreses, antesala de la sólida eficiencia de los pinos. Minutos después empezó el quejido. Por un momento creí que estaba en mi cabeza. Luego me paré de golpe a escuchar. Fuera lo que fuese lo que oíamos cada anochecer, volví a las andadas, y con las prisas por irme del faro me olvidé de que habitaba entre los juncos. De cerca, el sonido resultaba más gutural, cargado de confusión, angustia y rabia. Parecía tan extremadamente humano e inhumano que, por segunda vez desde mi llegada al área X, me planteé lo sobrenatural. El sonido provenía de enfrente de mí, procedente del lado que daba al interior, a través de los gruesos juncos que mantenían el agua a raya a los lados del sendero. Era improbable que pudiera pasar por ahí sin que aquello me oyera. ¿Y entonces? ¿Qué? Al fin decidí seguir adelante. Saqué la más pequeña de mis dos linternas y me agaché mientras la encendía, de modo que el haz no se viera fácilmente por encima de los juncos. De esta guisa tan incómoda continué andando, con la pistola en la otra mano, alerta a la dirección del sonido. Pronto lo oí más cerca, aunque todavía distante, avanzando entre los juncos mientras procedía con su horrible lamento. Transcurrieron unos minutos, en los que avancé bastante. Entonces, de repente, algo me pisó la bota al caer sol encima. Enfoqué la linterna hacia el suelo. Y retrocedí de un salto y ahogando un grito, era increíble, pero parecía que un rostro humano brotara del suelo. Al cabo de un momento, puesto que no ocurría nada más, volví a iluminarlo y vi que era una especie de máscara de color marrón claro, hecha de piel y medio transparente, semejante al caparazón mudado del cangrejo herradura. Era un rostro ancho, con unas leves picaduras que le surcaban la mejilla izquierda. Los ojos estaban en blanco, ciegos, al acecho. Sentí que tenía que reconocer esos rasgos, que era muy importante. Pero en su estado incorpóreo no fui capaz. Por algún motivo, ver esa máscara restituyó en mí parte de la calma perdida durante la conversación con la psicóloga. Por raro que fuese, un exoesqueleto desechado, aunque se pareciese a un rostro humano, constituía un misterio resoluble que, al menos de momento, dejaba en segundo término la perturbadora imagen de una frontera en expansión y las innumerables mentiras de Sedenrich. Cuando me arrodillé a punta al frente mi linterna, vi más despojos de algún tipo de muda, una larga estela de restos como de piel, cáscaras y pellejos. Era obvio que pronto me iba a topar con el ser que hubiera soltado ese material, igual de evidente era que la criatura gemelunda era humana o bien lo había sido una vez. Me acordé del pueblo abandonado y de los extraños ojos de los delfines. Radicaba ahí una pregunta a la que, con el tiempo, tal vez tendría que responder de un modo demasiado personal. Pero la más importante en aquel momento era si, después de la muda, la cosa se habría vuelto más indolente o más activa. Dependía de la especie, y yo no era experta en el tema. Ni me quedaban demasiados ánimos para un nuevo encuentro, si bien ya era demasiado tarde para la retirada. Continuando, llegué a un punto donde, a la izquierda, los juncos se aplanaban, doblándose para formar un camino de cerca de un metro de ancho. Las mudas, si eso eran, seguían el mismo curso. Al enfocar el camino con la linterna, vi que éste giraba bruscamente hacia la derecha a menos de 30 metros de mí. Eso significaba que ya tenía a la criatura delante, entre los juncos, y podía volver sobre sus pasos y bloquearme el camino hacia el campamento base. Se intensificaron los ruidos de algo que se arrastraba y se revolcaba, hasta ser casi tan audibles como el lamento. Un denso olor al mezcle impregnaba el aire. Seguía sin apetecerme regresar al faro, de modo que apreté el paso. La oscuridad era tan completa que sólo veía unos centímetros por delante de mí y la linterna me mostraba bien poca cosa. Me sentí como si avanzara por un túnel circular. El lamento se oía aún más alto, pero fui incapaz de determinar su dirección. El olor se convirtió en una peculiar pestilencia. El suelo empezó a ceder un poco bajo mi peso y suplí que el agua debía de estar cerca. Otra vez se oyó el quejido, lo más cerca que lo había oído nunca, pero combinado con un fuerte sonido de algo que se zarandeaba. Paré y me puse de puntillas para enfocar la linterna por encima de los juncos a mi izquierda, a tiempo de ver una avalancha de violentos movimientos frente a mí, en ángulo recto con el sendero, que cesaron enseguida. Desplazamiento de juncos, derribados en un abrir y cerrar de ojos, como si los trillara una máquina. La cosa intentaba tomarme la delantera. La cosa intentaba tomarme la delantera y el esplendor interno explosionó para ahogar mi pánico. Vacilé un solo instante. Una parte de mí deseaba ver a la criatura después de tantos días escuchándola. Eran las reminiscencias de mi yo científico, tratando de reorganizarse y de aplicar la lógica. Cuando lo único que importaba era sobrevivir, en todo caso, era una parte muy pequeña. Corrí. Me sorprendió lo rápido que era capaz de hacerlo, nunca antes había tenido que correr tanto. Corrí por el túnel de oscuridad flanqueado de juncos, que me rastrillaban y me daba igual, pretendiendo que el esplendor me propulsara. Pasará la bestia de largo antes de que me interceptará. Noté la vibración sorda de su paso, el fragor áspero de los juncos bajo sus pisadas, y una especie de matiz expectante en su lamento que me dio vértigo por lo apremiante de su búsqueda. Desde la oscuridad me llegaba la impresión de un lastre inmenso que apuntaba hacia mí por mi izquierda. El indicio del costado de un rostro torturado y pálido y un bulto enorme y pesado pegado a él. Cargando hacia un punto enfrente de mí, sin darme otra opción que dejarle hacer y arremeter como un corredor en la línea de meta, para pasar antes que él y quedar libre. ¿Se acercaba muy deprisa? Demasiado. No creí que fuese a conseguirlo, era imposible desde ese ángulo, pero ya estaba decidida. Llegó el instante crucial. Me pareció sentir su cálido aliento a mi lado, y me estremecí y grité incluso corriendo. Pero entonces el camino ya estaba despejado y, casi justo detrás de mí, oí una lamentación aguda, y la sensación de espacio y de aire, casi justo detrás de mí, se colmó, y oí como si algo inmenso intentara frenar, cambiar de dirección, y se viera empujado hacia los juncos, al otro lado del camino, por su propio impulso. Un quejido casi lastimero, un sonido solitario que me llamaba. Y continuó llamando, suplicándome que volviera, que lo viera por entero, que reconociera su existencia. No miré atrás. Seguí corriendo. Al fin, jadeando y sin aliento, paré de correr. Con flojera en las piernas, anduve hasta que la senda fue a dar a terrenos boscosos, lo bastante lejos como para ponerme a buscar un roble grande al que trepar y pasar la noche en incómoda posición, acurrucada en algún recodo del árbol. Si la criatura gemebunda me hubiera seguido hasta allí, no sé qué habría hecho. Todavía la oía, aunque ya otra vez a lo lejos. No quería pensar en ella, pero no podía dejar de hacerlo. Dormí ta ratos, sin dejar de vigilar el terreno. En un momento dado, algo grande se detuvo a holisquear el pie del árbol, pero luego siguió su camino. En otra ocasión, percibí unas formas vagas que se movían a media distancia, aunque resultaron en nada. Fue como si parase en un instante, pero sus ojos luminosos, flotando en la oscuridad, no me transmitieron ninguna amenaza. Me apreté contra el pecho el diario de mi esposo, como un talismán que me protegiera de la noche, pero negándome aún a abrirlo, mis miedos sobre su posible contenido no habían hecho más que aumentar. Antes del amanecer, desperté y descubrí que mi esplendor se había vuelto literal, de mi piel emanaba una tenue fosforescencia en la oscuridad. Traté de ocultar las manos dentro de las mangas y me subí el cuello, para resultar menos visible, antes de dormirme otra vez. Una parte de mi solo quería dormir para siempre, durante el resto de lo que fuese que pudiera ocurrir. Pero ya me acordaba de una cosa, de donde había visto antes la máscara mudada. Era el psicólogo de la undécima expedición, un hombre cuya entrevista a su regreso pude ver. Un hombre que había dicho, en tono sereno y llano, era todo precioso y muy tranquilo en el área X no vimos nada fuera de lo común. Nada en absoluto. Luego había mostrado una sonrisa vaga. Empezaba a comprender que la muerte no era lo mismo aquí que al otro lado de la frontera. A la mañana siguiente, mi cabeza aún rebosaba de los gemidos de la criatura, cuando volví a entrar en la parte del área X donde el camino tenía mucha pendiente y, a cada lado, el agua negra y pantanosa se llenaba de rodillas de ciprés, que parecían muertas sin estarlo. El agua eclipsaba todo su nido, y su superficie inmóvil solo devolvía el reflejo del musgo Chris y de las ramas de los árboles. Esa parte del camino me gustaba más que ninguna otra. Allí, el mundo se mostraba tan vigilante como reposada era la sensación de soledad. Esa calma era una invitación a bajar la guardia y, simultáneamente, una reprimenda para que no lo hicieras. Faltaban casi dos kilómetros para el campamento base, y me sentí perezosa con la luz y el zumbido de los insectos en la hierba crecida. Ya estaba maquinando que iba a decirle a la topógrafa, que le contaría y que le ocultaría. Mi esplendor interior se incendió. Me dio tiempo a dar medio paso a la derecha. El primer disparo me dio en el hombro izquierdo en vez del corazón, y el impacto me retorció al empujarme hacia atrás. El segundo disparo se deslizó por mi costado izquierdo y, más que levantar del suelo, me hizo girar y tropezar. En el silencio profundo en que fui a dar contra la pendiente y reboté colina abajo, un rugido llegó a mis oídos. Me quedé tirada al pie de la colina, sin resuello y con una mano extendida hundida en el agua negra y el otro brazo atrapado bajo el cuerpo. El dolor en el costado fue al principio como si me abrieran con un cuchillo de carnicero y volvieron a coserme. Pero enseguida amainó en forma de un daño desagradable. Las heridas de bala se redujeron, por alguna conspiración celular, a la sensación de minúsculos animales retorciéndose lentamente en mi interior. Solo habían pasado unos segundos. Sabía que tenía que moverme. Menos mal que llevaba la pistola en la funda, de lo contrario, habría salido volando. La saqué. Había visto la mirilla, un círculo minúsculo en la alta hierba, y había reconocido a quien me puso la emboscada. La topógrafa era exmilitar, y de las buenas, pero no podía saber que el esplendor me protegía, que el impacto no me había cogido por sorpresa y que la herida no me tenía transida de paralizante dolor. Me puse boca abajo, con la intención de arrastrarme junto al borde del agua. Entonces oí la voz de la topógrafa, gritándome desde el otro lado del terraplén. ¿Dónde está la psicóloga? ¿Qué le has hecho? Cometí el error de decir la verdad. Está muerta. Respondí a gritos, intentando que mi voz sonara temblorosa y débil. La única respuesta de la topógrafa consistió en una sarta de disparos por encima de mi cabeza, quizá con la esperanza de que yo saliera al descubierto. Yo no la he matado. Chillé. Ha saltado desde lo alto del faro. Riesgo por recompensa. Respondió la topógrafa, lanzándomelo como una granada. Debió de reflexionar sobre aquel momento durante toda mi ausencia. Ya no causaba más efecto en mí del que había causado mi intento de utilizarlo con ella. Escúchame. Me has herido. De gravedad. Puedes dejarme aquí. No soy tu enemiga. Lastimosas palabras para aplacarla. Aguardé, pero la topógrafa no respondía. Sólo se oía el zumbido de las ovejas en torno a las flores silvestres y un borboteo de agua en algún punto del negro pantano detrás del terraplén. Alcé la vista al increíble azul del cielo, y pensé que quizá era hora de empezar a moverme. Vuelve al campamento base y coge provisiones. Le grité, en un nuevo intento. Regresa a la frontera. No me importa. No te detendré. No me creo nada de ti. Exclamó. Su voz estaba un poco más cerca y avanzaba por el otro lado. Entonces, has vuelto y ya no eres humana. Deberías matarte para que no tenga que hacerlo yo. No me gustó su tono despreocupado. Soy tan humana como tú, repliqué. Esto es una cosa natural. Me di cuenta de que ella no podía entender que me estaba refiriendo al esplendor. Tuve ganas de decir que yo también era algo natural, pero no sabía si era cierto. Además, nada de aquello estaba contribuyendo a mi causa. Dime tu nombre. Sí, yo. Dime tu nombre. Dime tu maldito nombre de las narices. No servirá de nada, le contesté. ¿De qué iba a servir? No entiendo de qué te sirve. El silencio fue su respuesta. Ya no volvería a hablar. Yo era un demonio, un diablo, algo que ella no podía o no quería comprender. Notaba cómo se iba acercando, agazapada para ocultarse. No iba a dispararme de nuevo a menos que el tiro fuese muy directo, mientras que yo sentía el impulso de atacarla y punto, disparando a lo loco. Pero opté por avanzar, medio a gatas y medio a rastras, siguiendo deprisa el borde del agua. A lo mejor ella esperaba que me alejara y pusiera distancia de por medio, pero yo sabía que, con el alcance de su rifle, era un suicidio. Procuré ralentizar mi respiración, quería poder oír cualquier sonido que ella hiciera y que me revelará su posición. Al cabo de un momento, oí pasos enfrente de mí, en el lado opuesto de la colina. Cogí un terrón de barro y lo lancé, lejos y bajo, siguiendo el borde del agua negra en la dirección por la que acababa de llegar. Cuando aterrizó, a unos 10 metros de mí, con un correoso plaz, yo ya estaba bordeando la ladera hacia arriba, de modo que apenas veía el borde del camino. La correnilla de la topógrafa asomó a menos de 3 metros por delante de mí. Se había echado al suelo para arrastrarse entre las altas hierbas del sendero. Fue sólo un vistazo fugaz. ¿No quedó a la vista ni un segundo? Después desaparecería. No me lo pensé. No dudé. Dispare. Su cabeza se propulsó hacia un lado y la topógrafa se desplomó en la hierba sin ruido, y se volvió de espaldas con un gruñido, como si la hubieran molestado en pleno sueño. Luego yació inmóvil. Tenía el costado del rostro cubierto de sangre y su frente presentaba una deformación grotesca. Volví a deslizarme pendiente abajo, mirando mi pistola, conmocionada. Me sentía como encallada entre dos futuros, a pesar de que ya había decidido en cuál iba a vivir. Ya sólo estaba yo. Eché otro vistazo, cautelosa y pegada al costado de la colina, y vi que continuaba allí tirada, sin moverse. Nunca había matado a nadie. Pero, dada la lógica de aquel lugar, tampoco estaba segura de haberlo hecho realmente. Al menos, eso me dije para controlar los temblores. Porque, en el fondo, no dejaba de pensar que podría haber intentado razonar con ella un poco más, o no disparar y huir hacia la espesura. Me levanté y subí por la colina. En general, me sentía dolorida, aunque el hombro sólo me hacía un daño relativo. Ahí junto al cadáver, cuyo rifle descansaba justo encima de la cabeza sanguinolenta como un punto de exclamación, pensé en cómo habrían sido sus últimas horas en el campamento base. ¿Qué dudas la habrían torturado? Si quizá había salido rumbo a la frontera y, tras dudarlo, había regresado al campamento, para luego partir otra vez, atrapada en un círculo de indecisión. Supuse que algo la había empujado a enfrentarse a mí, o tal vez una noche a solas con su mente en aquel sitio, había sido suficiente. La soledad podía presionar a una persona y exigirle que pasara la acción. Si yo hubiera vuelto cuando prometí. Habría sido todo diferente. No podía dejarle allí, pero no sabía si llevármela al campamento base y enterrarla en el antiguo cementerio de detrás de las tiendas. Mi esplendor interno me hacía dudar. ¿Y si su presencia en este lugar tenía un propósito? ¿Acaso enterrarla traicionaría una capacidad de transformación, que quizá le perteneciera, aun en ese momento? Finalmente, la hice rodar, con su piel todavía elástica y cálida y la sangre emanándole de la herida de la cabeza, hasta que alcanzó el borde del agua. Entonces pronuncié unas palabras respecto a que esperaba que me perdonase y a que yo la perdonaba por dispararme. No sé si mi discurso tenía mucho sentido para ninguna de las dos, llegado a aquel punto. Al decirlo, a mí todo me sonó absurdo. Si hubiera resucitado de repente, quizá habríamos admitido las dos que no perdonábamos nada. La cogí en brazos y me metí en el agua negra. La solté cuando ésta me llegó a las rodillas, y miré cómo se hundía. Cuando ya no pude ver ni la anémona pálida y extendida de su mano izquierda, regresé a la orilla. Desconocía si la topógrafa era religiosa, si esperaba resucitar en el cielo o ser pasto de los gusanos. En todo caso, los cipreses formaron sobre ella una especie de catedral a medida que se fue hundiendo cada vez más. Sin embargo, no tuve tiempo para asimilar lo ocurrido. En cuanto volví a plantarme en el camino, el esplendor se apoderó de muchas otras partes además de mis centros nerviosos. Caí al suelo envuelta en lo que percibí como una invasión invernal de hielo oscuro, mientras el esplendor se propagaba en forma de corona de luz azul brillante con un núcleo blanco. Sentí como quemaduras de cigarro al tiempo, que una especie de nieve abrasadora descendía y se infiltraba en mi piel. Pronto quedé tan bloqueada, tan extremadamente paralizada, tan atrapada en mi propio cuerpo en mitad del camino, que la vista se me quedó clavada en las gruesas hojas de hierba que tenía enfrente, con la boca medio abierta en la tierra. Debería haber sido consciente del consuelo de ahorrarme el dolor de las heridas, pero me estaba viendo acosada en mi desvarío. Recuerdo solo tres momentos de esos acosos. En el primero, la topógrafa, la psicóloga y la antropóloga me miraban desde lo alto a través de unas ondas, como si yo fuese un renacuajo que las viera desde un estanque de agua. Se me quedaron mirando durante un lapso anormalmente largo. En el segundo, yo estaba junto a la criatura gemebunda, con la mano sobre su cabeza y murmurando algo en un idioma que no entendí. En el tercero, contemplaba un mapa viviente de la frontera, trazado como si ésta fuese un gran foso circular que rodeara el área X. En dicho foso nadaban grandes criaturas marinas, ajenas a mi mirada, y el hecho de que no me prestaran atención me dolía terriblemente. Durante todo ese tiempo, como descubrí luego por las marcas en la hierba, no estuve paralizada en absoluto, sino que estuve retorciéndome y sacudiéndome en el barro como un gusano. Mientras, una parte remota de mí sufría unos dolores extremos y trataba de morir por ellos, pero el esplendor no iba a permitir que eso ocurriera. De haber alcanzado mi pistola, creo que me habría disparado en la cabeza. Y habría estado bien contenta. A estas alturas ya habría quedado claro que no se me da muy bien lo de contarle a la gente cosas que se consideran con derecho a saber, y en este relato he omitido hasta ahora ciertos detalles sobre el esplendor. Los motivos son, de nuevo, la confianza en que la opinión inicial de cualquier lector no se ve influida por estos detalles al juzgar mi objetividad. He intentado compensarlo revelando más información personal de la que me habría gustado, en parte por su importancia respecto a la naturaleza del área X. Lo cierto es que, en el instante previo a que la topógrafa intentara asesinarme, el esplendor se expandió en mi interior para acentuar mis sentidos, y pude notar el movimiento de sus caderas sobre el suelo, cuando me apuntaba con la mirilla. Pude oír el sonido de las gotas de sudor rodándole por la frente. Y oler su desodorante y notar el sabor de la hierba amarillenta que había aplastado para ponérmela emboscada. Cuando le disparé, lo hice con los sentidos todavía aguzados, y fue ese el único motivo de que me resultara vulnerable. Fue, in extremis, una exacerbación súbita de lo que yo ya había estado experimentando. De camino al faro y al volver, el esplendor se había manifestado en parte, como un resfriado leve. Me aparecieron unas décimas de fiebre, tos y mucosidad. En algunos momentos me sentí débil y mareada. La sensación de estar flotando o de pesadez me recorrió el cuerpo a intervalos totalmente descompensados, de modo que pasaba de ir ligera a arrastrarme. Mi marido se habría mostrado precavido respecto al esplendor. Habría encontrado mil maneras de intentar ponerle remedio, y de eliminar todo rastro, de paso, y no dejarme afrontarlo por mi cuenta, razón por la que, durante mucho tiempo, no siempre se lo dije si me encontraba mal. De todos modos, en este caso tanto esfuerzo por su parte habría sido inútil. O te dedicas a preocuparte por una muerte que quizá no llegue o te concentras en lo que te queda. Cuando al fin volví en mí, ya era mediodía del día siguiente. No sé cómo logré llegar de vuelta al campamento base. Estaba exprimida, era una cáscara necesitada de 5 litros de agua en las próximas horas para sentirme completa. El costado me ardía, pero sabía que estaba teniendo lugar una reparación apresurada, lo bastante como para permitirme ir tirando. El esplendor, que ya me había penetrado en las extremidades, parecía, forzado a retirada en un último arranque de mi cuerpo, que entorpecía su avance por la necesidad de atender a las heridas. Los síntomas de resfriado habían remitido y la ligereza y la pesadez fueron reemplazadas por un murmullo constante y sostenido en mi interior y, durante un rato, una sensación incómoda, como si algo avanzara por debajo de mi piel, formando una capa que imitaba a la perfección la que se podía ver. Sabía que no debía fiarme de la sensación de bienestar, pues podía ser un mero intervalo previo a otra fase. El alivio que sentí hasta entonces por el hecho de que los cambios no fueran más allá de la agudización de los sentidos, y los reflejos y la fosforescencia de mi piel quedó en nada ante lo que acababa de averiguar, para mantener controlado el esplendor, tendría que continuar sufriendo lesiones, tenía que ser herida. Someter mi sistema a impacto. En aquel contexto, cuando me enfrenté al caos que era el campamento base, mi actitud fue tal vez más trivial de lo que habría sido en otro caso. La topógrafa había destrozado las tiendas hasta el punto de dejar colgando largos jirones de la dura lona. Los registros de datos científicos dejados por expediciones anteriores estaban quemados, aún vi fragmentos carbonizados sobresaliendo entre las cenizas de los leños. Todas las armas que había podido cargarlas había destruido desmontándolas pieza por pieza. Después las había esparcido por todo el campamento, como para desafiarme. Tiradas por toda el área había latas de comida abiertas y vaciadas. En mi ausencia, la topógrafa se había convertido en una especie de enloquecida asesina en serie de lo inanimado. Su diario aguardaba como una tentación sobre los restos de su cama, en su tienda, rodeado de una marabunta de mapas, algunos de ellos viejos y amarillentos. Pero estaba en blanco. Las pocas veces que la había visto escribir en él, apartada de las demás, fueron un embuste. Nunca tuvo intención de dejar que la psicóloga ni ninguna de nosotras conociéramos sus verdaderos pensamientos. Me di cuenta de que era algo que yo respetaba. Con todo, había dejado una última y concisa afirmación, en un trozo de papel junto a la cama, que tal vez ayudará a explicar su hostilidad. La antropóloga ha intentado volver, pero ya me he ocupado de ella. O estaba loca, o demasiado cuerda. Repasé los mapas con cuidado, pero no eran del área X la topógrafa. Había escrito en ellos cosas personales que sonaban a rememoraciones, hasta que comprendí que los mapas debían de señalar sitios, que visitó, o donde vivió. No podía culparla por regresar a ellos, por buscar algo del pasado que pudiera afianzarla en el presente, por vano que fuese. Mientras seguía explorando los restos del campamento base, evalué mi situación. Encontré unas cuantas latas de alimentos que, por algún motivo, a la topógrafa se le habían pasado por alto. También se había dejado algo de agua potable porque, según mi costumbre, yo escondí un poco en mi saco de dormir. Aunque todas mis muestras se habían perdido, supuse que las había arrojado al pantano cuando se dirigía a preparar la emboscada. De nada le había servido esa medida, pues yo conservaba mis mediciones y observaciones al respecto en una libreta pequeña, en mi mochila. Iba a echar de menos el mayor y más potente de mis microscopios, pero el que me llevé me serviría. Tenía alimento suficiente para un par de semanas, pues no comía mucho. El agua me duraría además otros tres o cuatro días, y siempre podía hervir más. Tenía bastantes cerillas como para mantener una hoguera encendida durante un mes y capacidad para encender una sin cerillas, en todo caso. En el faro me esperaban más provisiones, como mínimo en la mochila de la psicóloga. Al salir otra vez, vi lo que la topógrafa había añadido al viejo cementerio, una tumba vacía, recién cavada, con un montículo de tierra al lado, clavada en el suelo, una cruz sencilla hecha de ramas caídas. Se suponía que esa tumba era para mí o bien para la antropóloga. O para ambas. No me gustó la idea de yacer a su lado para la eternidad. Algo más tarde, haciendo limpieza, me dio un ataque de risa y empecé a troncharme. De repente me había acordado de cuando lavé los platos después de cenar la noche en que mi esposo regresó cruzando la frontera. Recordé con claridad que, tirando los restos de espaguetis y pollo de un plato, me pregunté perpleja cómo un acto tan mundano podía coexistir con el misterio de su reaparición. Capítulo 5, Disolución. Nunca me he movido bien en las ciudades, a pesar de que vivía en una por necesidad, porque mi marido tenía que estar allí, porque los mejores puestos para mí estaban allí, porque siempre me boicoteé cuando me surgieron oportunidades en el campo. Pero yo no era un animal domesticado. La mugre y el polvo de las ciudades, su estado de vigilia interminable, su saturación, la luz constante que oscurece las estrellas, los omnipresentes humos de gasolina, las mil formas en que presagian nuestra destrucción. Nada de eso me resultaba atractivo. ¿A dónde vas tan tarde por la noche? Me había preguntado mi marido varias veces, unos nueve meses antes de que se marchara con la undécima expedición. Hubo un tácito, realmente, después de él, vas. ¿Pude oírlo? Alto e insistente. A ningún sitio, contesté. A todas partes. No, en serio. ¿A dónde vas? Hablaba en su favor que nunca hubiera intentado seguirme. No te pongo los cuernos, si te refieres a eso. Esa respuesta tan directa solía pararlo, si bien no lo tranquilizaba. Yo le había explicado que un paseo en solitario a altas horas me relajaba, me permitía dormir cuando el estrés por el aburrimiento de mi trabajo se volvía excesivo. Pero lo cierto era que sólo recorría la distancia hasta una parcela vacía llena de malas hierbas. La parcela me atraía porque en realidad no estaba vacía. Dos especies de caracoles la habían convertido en su hogar, así como tres especies de lagartos, junto con mariposas y libélulas. Un charco de humildes orígenes, la rodera de barro de unos neumáticos de camión, había ido acumulando agua de lluvia hasta convertirse en un pequeño estanco. Huevos de pez habían llegado hasta ese lugar, donde se veían pececillos y renacuajos e insectos acuáticos. Por todas partes crecían algas, que volvían el terreno menos susceptible de erosión. Pájaros cantores en plena migración lo utilizaban como estación de abastecimiento. Como hábitat, la parcela no era demasiado compleja, pero su cercanía amortiguaba mis ganas de meterme en el coche y conducir hasta el paraje natural más cercano. Me gustaba visitarlo por la noche por la posibilidad de ver a un precavido zorro o pillar a un petauro del azúcar descansando en un poste telefónico. Los chotacabras se agrupaban ahí cerca para cebarse con los insectos que bombardeaban las farolas. Ratones y búhos ejecutaban antiguos rituales de depredador y presa. Todos ellos mantenían un estado de alerta que los diferenciaba de los animales verdaderamente salvajes. Se trataba de una alerta hastiada, resultado de historias largas y fatigosas, experiencias de mala fe en territorios ocupados por humanos, hechos trágicos del pasado. No le conté a mi esposo que mis caminatas tenían un destino, porque quería la parcela solo para mí. Hay muchas cosas que las parejas hacen por costumbre y porque se espera que las hagan, y a mí eso no me importaba. A veces hasta me gustaba. Pero tenía la necesidad de ser egoísta con aquel pedazo de naturaleza urbana. Me expandía la mente cuando estaba en el trabajo, me calmaba, me proporcionaba una serie de dramas en miniatura de los que estar pendiente. Lo que yo no sabía era que, mientras me aplicaba esta tirita para mis ansias del ilimitado, mi esposo soñaba con el área X y con espacios abiertos mucho mayores. Sin embargo, más adelante el paralelismo contribuyó a mitigar mi furia por su marcha y, luego, la confusión cuando regresó tan cambiado. Aunque la cruda verdad es que seguí sin comprender realmente en que me había equivocado con él. La psicóloga había dicho que la frontera avanzaba un poco más cada año. Pero a mí me parecía una afirmación demasiado restrictiva e ignorante. Existían miles de espacios muertos, como la parcela que yo visitaba, miles de entornos de transición que nadie veía, que se habían vuelto invisibles porque no eran útiles. En ellos podía habitar cualquier cosa durante un tiempo sin que nadie se diera cuenta. Habíamos llegado a pensar en la frontera, como aquel muro monolítico e invisible, pero si los miembros de la undécima expedición fueron capaces de regresar sin nuestro conocimiento, ¿no podrían haberla atravesado ya otras cosas? En esta nueva fase de mi esplendor, recuperándome de las heridas, la torre me llamaba de forma incesante. Percibía su presencia física bajo la tierra con una claridad equiparable a aquel primer arrebato, a la atracción de cuando, sin mirar, sabes perfectamente en qué lugar de la habitación se encuentra el objeto de tu deseo. Parte de ello se debía a mi necesidad de volver, pero otra parte podía deberse al efecto de las esporas, de modo que me resistí porque antes tenía otro trabajo que hacer. Trabajo que, si podía dedicarme a él sin interferencias ajenas, tal vez lo pusiera todo en orden. Para empezar, tenía que poner en cuarentena las mentiras y las ocultaciones de mis superiores a partir de los datos correspondientes a las auténticas peculiaridades del área X por ejemplo, el secreto conocimiento de que hubo una proto-área X, una especie de preámbulo o cabeza de playa establecido en primer lugar. Aunque es cierto que el hecho de ver el montón de diarios modificó radicalmente mi perspectiva del área X, no creía que un número mayor de expediciones me dijera mucho más sobre la torre y sus efectos. Lo que me decía básicamente era que, aunque la frontera se estuviera expandiendo, el avance de la absorción por parte del área X aún se podía considerar relativo. Los recurrentes datos hallados en los diarios que se referían a ciclos reiterados y a fluctuaciones temporales de lo extraño y lo corriente fueron de utilidad para establecer patrones. Pero esta información también podían conocerla mis superiores y, por lo tanto, podía considerarse como algo que ya habían comunicado otros. El mito de que sólo habían acabado mal las primeras expediciones, cuya fecha inicial fue artificialmente sugerida por Sedenrich, reforzaba la idea de unos ciclos existentes dentro del marco general de un avance. Los detalles individuales relatados en los diarios podían contar historias de heroísmo o de cobardía, de buenas o malas decisiones, pero en último término reflejaban una especie de determinismo. Hasta el momento, nadie había explorado los cimientos de la meta o el propósito de un modo que obstruyera dicha meta o dicho propósito. Todo el mundo murió o fue asesinado, volvió transformado o no, pero el área X continuaba como siempre. Mientras, nuestros superiores, por lo visto, temían tanto todo replanteamiento radical de la situación que seguían enviando expediciones poco informadas como si fuese la única opción. Alimentemos el área X sin contrariarla y quizá a alguien, por suerte o por pura repetición, de con alguna explicación o solución antes de que el mundo se convierta en el área X. No había modo de corroborar ninguna de estas teorías, pero aún así me proporcionaban cierto consuelo lúgubre. Dejé el diario de mi marido para el final, aunque su llamada era tan poderosa como la de la torre. Me centré en lo que había llevado, las muestras del poblado en ruinas y de la psicóloga, junto con las de mi propia piel. Instalé el microscopio en la desvencijada mesa, que supongo que la topógrafa ya encontró tan estropeada que no le mereció mayor atención. Las células de la psicóloga, tanto las del hombro sano como las de la herida, tenían aspecto de células humanas corrientes. Al igual que las de mis propias muestras. Era imposible. La repasé una y otra vez, incluso fingiendo puerilmente que no me interesaban en absoluto antes de abalanzarme sobre ellas con ojos de lince. Estaba convencida de que, cuando las miraba, las células se convertían en otra cosa, de que el propio acto de observarlas lo cambiaba todo. Sabía que era una locura, pero aún así lo creía. Era como si el área X se riera de mí, cada brizna de hierba, cada insecto extraviado y cada gota de agua. ¿Qué ocurriría cuando el reptador alcanzara el fondo de la torre? Y cuando volviera a la superficie. A continuación examiné las muestras del poblado, musgo de la frente, de una de las erupciones, astillas de madera, un zorro muerto y una rata. La madera era madera, en efecto. Y la rata, una rata. Pero el musgo y el zorro. Se componían de células humanas modificadas. Allí donde aguarda el fruto asfixiante llegado de la mano del pecador yo traeré las semillas de los muertos. Supongo que debería haberme alejado del microscopio alarmada, pero ya estaba por encima de semejantes reacciones ante nada de lo que pudiera mostrarme aquel instrumento. Así que me limite a maldecir en voz baja. El jabalí de camino al campamento base, los extraños delfines, la bestia atormentada de los juncos. Incluso, irracionalmente, la idea de que réplicas de los miembros de la undécima expedición cruzaron la frontera de vuelta. Todo respaldaba la prueba de mi microscopio. En este lugar se daban metamorfosis y, del mismo modo que me sentí parte de un paisaje, natural, cuando me dirigí al faro, no podía negar que se trataba de hábitats de transición en un sentido hondamente, antinatural. Una retorcida sensación de alivio se apoderó de mí, al menos podía demostrar que allí ocurrían cosas extrañas, y tenía además el tejido cerebral extraído por la antropóloga de la piel del reptador. Pero ya había tenido bastante de muestras. Después de almorzar resolví no dedicar más tiempo a la limpieza del campamento base. La mayor parte de esa tarea recaería en la siguiente expedición. Era otra tarde deslumbrante de asombroso cielo azul y temperatura confortable. Me senté un rato a observar las libélulas, que rozaban la alta hierba y las lazadas y las caídas del vuelo de un carpintero cabecirrojo. Solo estaba aplazando lo inevitable, mi regreso a la torre. Y aún así, seguí perdiendo el tiempo. Cuando al fin cogí el diario de mi marido y me puse a leer, el esplendor me abrumó con oleadas interminables y me conectó con la tierra, el agua, los árboles y el aire, mientras yo me iba abriendo cada vez más. Aquel diario no era lo que me esperaba. Salvo lacónicas excepciones, garabateadas a toda prisa, casi todas las entradas iban dirigidas a mí. Yo no quería eso y, en cuanto me percaté, tuve que luchar contra la necesidad de arrojarlo lejos como un veneno. Mi reacción no tenía que ver con el amor, ni con la falta del mismo, sino que nacía más bien de una sensación de culpa. Mi marido había querido compartir ese diario conmigo, y ya estaba muerto, o bien existía en algún estado que quedaba más allá de toda posible comunicación con él, de toda reciprocidad. La undécima expedición estuvo formada por ocho miembros, todos varones, un psicólogo, dos médicos, incluido mi marido, un lingüista, un topógrafo, un biólogo, un antropólogo y un arqueólogo. Llegaron al área X en invierno, con los árboles despojados de casi todas sus hojas, y los juncos enhebrecidos y gruesos. Los arbustos de flores se habían, vuelto plomizos, y parecían como, acurrucados, a lo largo del camino, según decía. Menos aves de las indicadas en los informes, escribió. Pero, ¿a dónde van? Solo el pájaro fantasma lo sabe. El cielo se encapotaba a menudo y el nivel del agua en los pantanos de Ciprés ese era bajo. Ni una lluvia en todo el tiempo, que llevo aquí, escribió al final de la primera semana. También ellos descubrieron lo que solo yo denominaba la torre. En su quinto o sexto día, yo cada vez me convencía más de que la ubicación del campamento base estaba pensada para favorecer dicho descubrimiento, pero su topógrafo opinó que debían continuar cartografiando el terreno, y siguieron un derrotero distinto al nuestro. A ninguno de nosotros le ha apetecido bajar allí, escribió mi esposo. Y a mí, menos aún. ¿Él sufría claustrofobia? A veces, hasta tenía que salir de la cama en plena noche, e irse a dormir al porche. No sé por qué, en aquel caso el psicólogo no coaccionó a la expedición para que descendiera la torre, así que continuaron explorando, pasando por el pueblo en ruinas, hasta el faro y más allá. Sobre el faro, mi marido anotó el horror al descubrir las señales de la matanza, pero sintieron demasiado respeto como para ordenar aquello, refiriéndose, supongo, a las mesas volcadas en la planta baja. No mencionaba la fotografía del farero en la pared del rellano, cosa que me defraudó. Igual que yo, descubrieron en lo alto del faro la pila de diarios, que también nos conmocionó. Hemos tenido una intensa discusión sobre qué hacer. Yo quería abortar la misión y volver a casa porque es evidente que nos han mentido. Pero, por lo visto, en aquel punto el psicólogo recuperó el control, si bien de un modo algo endeble. Una de las directrices del área X era que cada expedición debía mantenerse como una unidad. Pero en la entrada siguiente la expedición ya había decidido dividirse, como para salvar la misión atendiendo solamente a la voluntad de cada persona y garantizar así que nadie intentase regresar a la frontera. El otro médico, el antropólogo, el arqueólogo y el psicólogo se quedaron en el faro a leer los diarios e investigar la zona adyacente. El lingüista y el biólogo se fueron a explorar la torre. Mi marido y el topógrafo continuaron más allá del faro. Esto te encantaría, escribió en una entrada especialmente ferviente que, más que optimismo, me transmitió una euforia preocupante. Te encantaría la luz en las dunas. Te encantaría la pureza espaciosa de su naturaleza. Siguieron la costa durante toda una semana, cartografiando el paisaje y con la plena esperanza de toparse en algún momento con la frontera, tuviera la forma que tuviese, o algún obstáculo que impidiera su avance. Pero no fue así, sino que el mismo hábitat los recibió un día tras otro. Nos dirigimos al norte, me parece, escribió, pero, a pesar de que cubrimos entre 5 y 6 kilómetros al día, nada ha cambiado. Todo es igual. No obstante, hacía bastante hincapié en que no se refería a que estuvieran atrapados en algún tipo de, extraño círculo recurrente. Y aún así, sabía que, a todas luces tendríamos que habernos encontrado ya con la frontera. En efecto, se habían adentrado en una extensión de lo que él llamó el tramo sur que aún no se había cartografiado, que, antes de cruzar la frontera, habíamos dado por hecho que existía, alentados por la vaguedad de nuestros superiores. Yo también sabía que el área X terminaba bruscamente no muy lejos del faro. Que como lo sabía, nuestros superiores nos lo dijeron durante la instrucción. Es decir, que, en realidad, no sabía nada. Finalmente dieron media vuelta porque, hemos visto detrás de nosotros una lluvia de luces extrañas a lo lejos y, desde el interior, más luces, y sonidos que no sabemos identificar. Nos preocupan los miembros de la expedición a los que hemos dejado atrás. En el punto en que regresaron, acababan de alcanzar a ver, una isla rocosa, la primera que hemos visto, que les despertó un, potente impulso de explorar, aunque no hay manera sencilla de llegar hasta allí. Al parecer, la isla, fue habitada en algún momento, hemos visto casas de piedra repartidas por una colina y, abajo, un muelle. El viaje de vuelta al faro les llevó cuatro días y no siete, como si el terreno se hubiera contraído. En el faro, el psicólogo no estaba y se encontraron con las cruentas secuelas de un tiroteo en el rellano de mitad de la escalera. Un superviviente moribundo, el arqueólogo, nos ha dicho que algo, que no era de este mundo, había subido y había matado al psicólogo, y se había replegado con su cadáver. Pero el psicólogo volvió luego, ha desvariado el arqueólogo. Solo había dos cadáveres y ninguno era del psicólogo, cuya ausencia no ha sabido explicar. Tampoco ha sabido decirnos por qué luego se han disparado mutuamente. Solo decía una y otra vez, que, no confiábamos en nosotros. Mi marido señaló que, he visto algunas heridas, que no eran de bala, y ni la sangre que salpica las paredes se corresponde con lo que se da el escenario de un crimen. En el suelo había un residuo extraño. El arqueólogo, se ha enderezado en la esquina del rellano y ha amenazado con dispararnos si me acercaba lo bastante como para verle las heridas. De todos modos, enseguida ha muerto. A continuación se llevaron los cadáveres afuero y los enterraron en la playa, a poca distancia del faro. Ha sido difícil, pájaro fantasma, y no sé si nos recuperaremos nunca. No de veras. Quedaban el lingüista y el biólogo en la torre. El topógrafo ha propuesto que volviéramos a subir por la costa, que queda más allá del faro o que siguiéramos la playa hacia abajo. Pero ambos sabemos que eso sería eludir los hechos. Lo que estaba diciendo en el fondo era que abandonásemos la misión, que nos sumiéramos en el paisaje. Un paisaje que les estaba afectando. La temperatura caía y se elevaba con violencia. Las profundidades del subsuelo retumbaban en forma de leves temblores. El sol se les aparecía con un matiz veredoso, como si la frontera estuviera distorsionándonos la visión de algún modo. También vieron bandadas de pájaros volando tierra adentro, no de una misma especie, sino halcones y patos, garzas y águilas, todos agrupados como en una causa común. En la torre, solo se aventuraron a bajar unos cuantos niveles antes de subir otra vez. No había mención de las palabras en la pared. Si el lingüista y el biólogo estaban dentro, era mucho más abajo, pero no hemos tenido interés en seguirlos. Al regresar el campamento base, se encontraron con el cadáver del biólogo, apuñalado varias veces. El lingüista había dejado una nota que decía simplemente, me he ido al túnel. No me busquéis. Sentí un extraño acceso de simpatía por un colega caído. Seguro que el biólogo había intentado razonar con él. O eso me dije. Quizá había tratado de matarlo. Pero era obvio que el lingüista ya había caído en la trampa de la torre y de las palabras del reptador. Ahora entiendo que conocer el significado de las palabras en términos tan íntimos podía ser demasiado para cualquiera. El topógrafo y mi marido volvieron a la torre al anochecer. El por qué no aparece en las entradas del diario, empezaba a haber brechas que correspondían al transcurso de algunas horas, sin recapitulaciones. Pero, durante la noche, vieron una procesión horrenda que penetraba en la torre, siete de los ocho miembros de la undécima expedición, incluidos un doble de mi esposo y uno del topógrafo. Y ahí, ante mí, estaba yo mismo. Caminando muy rígido. Con una expresión muy ausente en el rostro. Claramente no era yo. Y, sin embargo, lo era. El topógrafo y yo quedamos conmocionados. No intentamos detenerlos. No sé por qué, parecía imposible tratar de detenernos a nosotros mismos. Y no mentiré, estábamos aterrados. No pudimos hacer más que observar hasta que hubieron descendido. Después, por un instante, todo me encajó, todo lo ocurrido, estábamos muertos. Éramos fantasmas vagando por un paisaje embrujado y, aunque no lo sabíamos, la gente vivía aquí vidas normales. Pero nosotros no podíamos verlo a través del velo, de la interferencia. Poco a poco, mi marido fue quitándose esa sensación de encima. Aguardaron varias horas, ocultos entre los árboles que había más allá de la torre, por si regresaban los dobles. Discutieron sobre qué hacer si eso ocurría. El topógrafo quería matarlos. Mi marido quería interrogarlos. Todavía afuscados, ninguno dio mucha importancia al hecho de que el psicólogo no se contara entre ellos. En un momento dado, una especie de siseo como de vapor emanó de la torre y un haz de luz se proyectó hacia el cielo antes de cesar bruscamente. Pero aún así no salió nadie y, al fin, los dos hombres volvieron al campamento base. Fue en ese momento cuando decidieron tomar caminos separados. El topógrafo ya había visto suficiente y pensaba dar media vuelta e irse de inmediato del campamento base a la frontera. Mi esposo se negó porque sospechaba, por algunas interpretaciones del periódico, que esta idea de volver por los mismos medios que nuestra entrada podría ser en realidad una trampa. Con el transcurso del tiempo y al no hallar obstáculo para avanzar siempre hacia el norte, mi marido fue volviéndose receloso con la idea general de las fronteras, aunque no era capaz de sintetizar la intensidad de esa sensación en una teoría coherente. Intercaladas con esta explicación directa de lo acontecido a la expedición había observaciones más personales, la mayoría de las cuales prefiero no exponer aquí. Pero hay un pasaje que pertenece al área X y a nuestra relación al mismo tiempo, viendo y experimentando todo esto, incluso lo malo, me gustaría que estuvieras aquí. Que nos hubiéramos presentado juntos. Aquí te habría entendido mejor, de camino al norte. Sin tener que decirnos nada si tú no hubieras querido. Yo no me habría molestado. En absoluto. Y no habríamos vuelto atrás. Habríamos continuado hasta que ya no se pudiera ir más allá. Lente y dolorosamente fui comprendiendo lo que llevaba leyendo desde las primeras palabras de aquel diario, mi marido tuvo una vida interior que iba más allá de su exterior sociable y, si yo hubiera sabido bajar la guardia ante él, quizá me habría dado cuenta. Pero, por supuesto, no lo hice. Lavaje ante pozas de marea y hongos capaces de corroer hasta el plástico en mi interior, pero no ante él. De todos los aspectos del diario, este es el que más me consumía. Él había contribuido a nuestros problemas presionándome demasiado, deseando demasiado, intentando ver en mí algo que no existía. Pero yo podría haberle tendido una mano y contener mi soberbia. Ya era demasiado tarde. Sus observaciones personales incluían varios divertimentos, como la descripción de una poza de marea en las rocas, justo pasado el faro, o la observación detenida del uso atípico de un afloramiento de ostras, en marea baja, por parte de un rayador que intentaba matar a un pez grande. En una solapa trasera había metido algunas fotos de la poza. Y cuidadosamente guardadas en la misma solapa encontré flores silvestres prensadas, una vaina delgada y unas cuantas hojas poco comunes. En principio, a mi marido no le interesaba nada de eso. Incluso observar el rayador y escribir una página de anotaciones le habría requerido un gran esfuerzo de concentración. Yo sabía que esos elementos iban dirigidos a mí y sólo a mí. No había palabras cariñosas, pero yo entendía en parte el porqué de tal reserva, él sabía que yo odiaba palabras como «amor». La última entrada, escrita su regreso al faro, decía «volveré a subir por la costa». Pero no a pie. En el pueblo abandonado hay un barco. Está desfondado y carcomido, pero lo arreglaré con madera del muro, que hay fuera del faro. Seguiré la línea de la costa mientras pueda. Hasta la isla y quizá más allá. Si llegas a leer esto, ahí es a donde voy. Ahí es donde estaré. ¿Acaso podía existir, entre tantos ecosistemas de transición, uno de más transición todavía, es decir, en los límites de la influencia de la torre pero fuera aún de la influencia de la frontera? Después de leer el diario, me quedó el consuelo de aquella imagen esencial y recurrente de mi marido echándose a la mar en un barco construido por él, cruzando el oleaje para salir a la calma. Siguiendo la costa hacia el norte, solo, buscando en esa experiencia la alegría de los pequeños momentos, que recordaba de días más felices. Me sentí terriblemente orgullosa. Demostraba resolución. Demostraba valentía. Nos unía de un modo más íntimo de lo que parecía que habíamos estado nunca viviendo juntos. En destellos, en fragmentos de pensamiento, después de la lectura, me pregunté si aún escribiría un diario, o si la mirada del delfín me había resultado familiar por un motivo distinto al hecho de ser tan humana. Pero pronto rechacé semejante tontería. Hay preguntas que pueden acabar contigo, si la respuesta se te niega el suficiente tiempo. Mis heridas se habían reducido a un dolor constante pero razonable cuando respiraba. No por casualidad, al anochecer el esplendor volvió a irrompir en mis pulmones, y a entrarme por la garganta, de un modo que me imaginé que me brotaba en volutas de la boca. Me estremecí al recordar la columna de la psicóloga, que había visto desde lejos, como una señal de peligro. No podía esperar a la mañana, aunque solo se tratara de la premonición de un futuro aún lejano. Volvería a la torre de inmediato. Era el único sitio en que podía ir. Dejé el rifle de asalto. Dejé el cuchillo. Dejé la mochila y me sujeta al cinturón una cantimplora con agua. Cogí la cámara, antes de pensármelo dos veces, y abandonarla en una roca a medio camino de la torre, las ansias por registrar solo me distraerían, y las fotografías no tenían más valor que las muestras. En el faro me aguardaban décadas de diarios. Generaciones de expediciones que habían escrito antes que yo. Lo inútil que era, la presión que representaba, casi pudo conmigo otra vez. El desperdicio de todo ello. Había llevado una linterna, pero descubrí que veía lo bastante al resplandor verde que emanaba de mi cuerpo. Me deslice rápidamente por la oscuridad, siguiendo el sendero que conducía a la torre. El cielo oscuro, libre de nubes, enmarcaba las altas líneas estrechas que formaban los pinos, y reflejaba la plena inmensidad del firmamento. Sin fronteras, sin luz artificial que oscureciera las miles de perforaciones titilantes. Podía verlo todo. De niña me gustaba observar el cielo nocturno y buscar estrellas fugaces, como a todo el mundo. De mayor, sentada en el tejado de mi casita de la bahía y, más tarde, rondando la parcela vacía, ya no buscaba estrellas fugaces sino fijas, intentando imaginarme qué clase de vida habitaría en esas pozas celestiales tan lejanas. Las estrellas que veía eran extrañas, se repartían por el cielo formando unos patrones nuevos y caóticos, mientras que la noche anterior me habían reconfortado con su familiaridad. ¿Acaso ahora las veía con claridad? ¿Estaría aún más lejos de casa de lo que creía? Una idea que no debería haberme provocado esa sombría satisfacción. La palpitación me llegó más distante al penetrar en la torre, con la mascarilla bien sujeta sobre la nariz y la boca. No sabía muy bien si estaba evitando mayores contaminaciones o si sólo procuraba contener mi esplendor. La violuminiscencia de las palabras en el muro era más intensa y el brillo de mi piel expuesta parecía responderle del mismo modo, iluminándome el camino. Por lo demás, no note ninguna diferencia al bajar más allá de los primeros niveles. Aunque con los pisos más altos ya estaba familiarizada, jugaba en contra el significativo hecho de que fuese mi primera vez a solas en la torre. A cada nueva curva de esas paredes, que bajaban hacia la oscuridad, disipada sólo por la luz granulada y verdosa, estaba más convencida de que algo emergería de entre las sombras para atacarme. En ese momento eché de menos a la topógrafa y tuve que pisotear mi sensación de culpa. Y, pese a mi concentración, noté la atracción de las palabras en el muro. Vi que, por más que intentara concentrarme en las grandes profundidades, esas palabras seguían tirando de mí. El sembrado entre las sombras es de una gracia y misericordia que hará brotar flores oscuras, y sus dientes devorarán, sustentarán y anunciarán la desaparición de una era. Antes de lo esperado, llegué al lugar donde habíamos encontrado muerta a la antropóloga. No sé por qué, me sorprendió encontrarla aún allí, rodeada de los restos de su fallecimiento, jirones de tela, su mochila vacía, un par de viales rotos, su cabeza que dibujaba un perfil quebrado. La cubría una capa movediza de organismos claros que, al detenerme cerca, descubrí que eran los minúsculos parásitos con forma de mano que vivían entre las palabras del muro. Imposible decir si estaban protegiéndola, transformándola o estropeándola. Del mismo modo que tampoco podía saber si alguna versión de la antropóloga se le había parecido a la topógrafa cerca del campamento base, cuando yo ya me había marchado hacia el faro. No me entretuve, sino que continué bajando. El latido de la torre empezó a hacer eco y aumentó de volumen. De repente, las palabras en la pared volvían a aparecer más frescas, como si sólo se secaran, una vez creadas. Me percaté de un zumbido menos audible que el latido, un sonido casi de interferencia. La ranciedad quebradiza de aquel espacio dio paso a algo más tropical y empalagoso. Me di cuenta de que estaba sudando. Y lo más importante, el rastro del reptador bajo mis botas se volvió más fresco, más pegajoso, y procuré ir por la parte derecha para evitar la sustancia. La pared de la derecha también había cambiado, pues la cubría una capa fina de musgo o de liquén. No me gustaba tener que presionarla con la espalda para esquivar la sustancia del suelo, pero no tenía elección. Al cabo de unas dos horas de lento avance, el latido de la torre había aumentado tanto que parecía que sacudiera la escalera, y el zumbido subyacente se fragmentó en forma de limpia crepitación. Los oídos me retumbaban, el cuerpo me vibraba y tenía la ropa sudada de la humedad, tan sofocante que me entraron ganas de quitarme la mascarilla para engullir aire. Pero me resistía la tentación. Estaba cerca. ¿Sabía que estaba cerca? ¿De qué? No tenía ni idea. Las palabras en el muro se habían formado hacía tan poco que era como si gotearan, y las criaturas con forma de mano no eran tan numerosas, y las que había formaban puños cerrados, como si aún no hubieran despertado del todo a la vida. Lo mortal descubrirá vida, aun en la muerte pues cuanto se pudre no es olvidado y una vez reviva recorrerá el mundo con la dicha del no saber. Bajé en espiral otro tramo de escalera y entonces, al llegar al estrecho intervalo antes de la siguiente curva, vi luz. Los bordes de una luz nítida y dorada que emanaba de algún punto fuera de mi campo de visión, oculto por la pared. Mi esplendor interno palpitó y se excitó. El zumbido volvió a intensificarse hasta convertirse en un sisio ya tan aguzado que me pareció que me salía sangre de los oídos. El pico del latido resonó en cada parte de mi ser. No me sentí como una persona, sino como el simple canal receptor de una serie de abrumadoras transmisiones. Sentí el esplendor brotándome de la boca en forma de spray medio invisible y topando con la resistencia de la mascarilla. Me la arranqué con un jadeo. Me surgió este pensamiento, devuelve a aquello que te dio, sin saber qué podía estar alimentando, ni qué significaba para la colección de células e ideas que me constituían. Comprenderéis que, si no había podido irme a tiempo, tampoco podía dar la vuelta en ese momento. Mi libre albedrío estaba comprometido, aunque solo fuese por la fuerte tentación de lo desconocido. ¿Dejar aquel lugar, volver a la superficie sin doblar esa curva? Mi imaginación me habría torturado para siempre. Llegado a aquel punto, me había convencido de que prefería morir sabiendo. Algo, cualquier cosa. Crucé el umbral. Descendí a la luz. Una noche, durante los últimos meses en Bahía Rocosa, experimenté una profunda inquietud. Fue después de confirmar que no iban a renovarme a la beca y antes de que hubiera perspectivas de un nuevo trabajo. Delvar me había llevado a otro desconocido con el que intentar distraerme de mi situación, pero se había marchado hacia horas. Estaba muy desvelada y todavía estaba borracha. Era estúpido y peligroso, pero decidí ir en camioneta a las pozas de marea. Quería coger desprevenida a toda esa vida oculta y sorprenderle en cierto modo. Se me había metido en la cabeza que las pozas de marea se transformaban por la noche, cuando nadie las miraba. Quizá es lo que ocurre cuando llevas tanto tiempo estudiando algo que puedes distinguir una anémona marina de otra al instante. Podría haber distinguido a cualquier morador de esas pozas de marea en una rueda de reconocimiento, si hubiera cometido un crimen. Así pues, aparqué la furgoneta y bajé por el camino ventoso hasta la playa de arena, ayudándome de una linterna muy pequeña que colgaba de mi llavero. Luego chapoteé por los bajíos y trepé a las rocas. En realidad, deseaba perderme. La gente me ha dicho toda la vida que me controlo demasiado, pero nunca ha sido el caso. Nunca me he controlado de veras, ni he deseado el control. Aquella noche, aunque se me habían ocurrido mil excusas para culpar a otros, supe que la había cagado. A base de no llenar informes. De no ceñirme al foco del puesto encomendado. De registrar datos raros y periféricos. Nada que satisficiera a la organización que me proporcionó la beca. Yo era la reina de las pozas de marea, y lo que yo decía era ley, y lo que comunicaba era lo que había querido comunicar. Me había despistado, como siempre, por confundirme con mi entorno, por no saber mantenerme separada, aparte del mismo. La objetividad era un terreno desconocido para mí. Fui de una poza de marea a otra con mi patética linterna, perdiendo el equilibrio media docena de veces y a punto de caerme. Si me hubiera observado alguien. ¿Y quién puede decir hoy que no? Habría visto a una bióloga malhablada, bebida y temeraria que había perdido toda perspectiva, que estaba en mitad de la nada por segundo año consecutivo y se sentía vulnerable y sola, aunque se había prometido no entristecerse nunca por su soledad. Cosas que hizo y dijo ella que la sociedad tachó de antisociales o egoístas. Rastreando algo de noche en las pozas de marea, pese a que ya era bastante milagroso lo que yo durante el día. Tal vez gritara incluso, vociferando y revoloteando sobre las rocas resbaladizas como si las mejores botas del mundo no pudieran fallar, como si no pudieran hacerte romper el cráneo contra el suelo y llenarte la frente de lapas y percebes y de sangre. Pero al hecho es que, aunque no me lo merecía. Oh sí. ¿Y realmente solo buscaba algo familiar? Encontré algo milagroso, algo que se manifestaba con luz propia. Vislumbré una trémula y chispeante promesa de iluminación, procedente de una de las pozas más grandes, y me dio que pensar. ¿Realmente deseaba una señal? ¿Realmente quería descubrir algo o solo lo creía? Pues bien, decidí que sí quería descubrir algo, porque me encaminé hacia allí, lo bastante sobria de repente como para vigilar dónde ponía el pie, para ir con cuidado y no abrirme la cabeza antes de ver lo que había en esa poza. Lo que encontré cuando al fin llegué allí y me asomé con las manos en las rodillas flexionadas fue una rara especie de estrella de mar colosal, de seis brazos, mayor que una sartén y que exudaba un color dorado oscuro dentro del agua quieta, como si estuviera ardiendo. Los que nos dedicamos a esto preferimos a su nombre científico el de, destructor de mundos, más pertinente. La cubrían gruesas espinas y, a lo largo de los bordes, pude ver, con contornos verde esmeralda, los más delicados cilios transparentes, miles de ellos, que la propulsaban por el camino designado para alcanzar a su presa, otra estrella de mar, más pequeña. Yo nunca había visto a un destructor de mundos, ni en acuarios, y fue tan inesperado que me olvidé de la roca resbaladiza, perdí el equilibrio y no me caí por muy poco, gracias a que me apoyé con un brazo en el borde de la poza. Pero, cuanto más la observaba, menos comprensible me resultaba la criatura, más ajena se me hacía y mayor mi sensación de no saber nada de nada, ni de naturaleza, ni de ecosistemas. Algo en mi mor y en su resplandor oscuro me ofuscaba la razón y me hacía ver a esa criatura, que de hecho ocupaba un lugar en la taxonomía, catalogada, estudiada y descrita, como algo irreductible a nada de todo ello. Y supe que, si seguía mirando, tendría que acabar admitiendo que nada sabía tampoco de mí misma, fuese cierto o no. Cuando al fin conseguí apartar la vista de la estrella de mar y volver a enderezarme, no habría sabido decir dónde se tocaban cielo y mar, si estaba de cara al agua o la orilla. Estaba completamente descolocada, y lo único que tenía para guiarme en aquel momento era ese haz resplandeciente a mis pies. Doblar esa curva en la torre y encontrarme con el reptador por primera vez fue una experiencia similar y elevada a la enésima potencia. Si, años atrás, fui incapaz de distinguir el mar de la costa encima de aquellas rocas, en ese momento tampoco distinguía la escalera del techo. Y aunque me apoyé con un brazo en la pared, fue como si ésta se hundiera al contacto y me costó trabajo no caerme. Allí, en las fauces de la torre, no logré entender en absoluto qué era lo que estaba viendo. Incluso ahora tengo que esforzarme para formar un todo a partir de fragmentos. Y no sabría decir qué espacios en blanco podría estar rellenando mi mente con tal de aligerar el peso de tantas incógnitas. ¿He dicho que vi luz dorada? En cuanto doblé esa curva por completo, ya no era dorada sino azul verdosa, y esa luz azul verdosa no se parecía a nada que yo hubiera experimentado hasta entonces. Manaba borbotones, cegadora y sangrante, densa, estratificada y absorbente. Superaba hasta tal punto mi capacidad de asimilar las formas que contenía que me obligué a prescindir de la vista, para centrarme primero en lo que me decían otros sentidos. El sonido que me llegaba era como un crescendo de hielo o cristales de hielo estallando para crear un ruido no terrenal que antes había confundido con un zumbido, y que empezaba a transmitir una melodía y un ritmo intensos que me colmaba en el cerebro. Vagamente, desde algún lugar remoto, vi que las palabras en la pared se infundían también de sonido, un sonido que hasta entonces yo no había sido capaz de oír. La vibración tenía peso y textura, y llevaba consigo un olor a quemado, como de tardías hojas de otoño o de algún motor lejano y enorme que se estuviera recalentando. El sabor en mi lengua era como de salmuera en llamas. Ninguna palabra puede. Ninguna foto podría. Mientras yo me acoplaba a la luz, el retador seguía transformándose a la velocidad del rayo, como burlando mi capacidad de abarcarlo. Era una figura dentro de una serie de hojas de cristal refractadas. Era una serie de capas en forma de arco. Era un gran monstruo semejante a una babosa y cercado por satélites de criaturas aún más raras. Era una estrella reluciente. Mis ojos le echaban vistazos sin parar como si no bastara con un nervio óptico. Entonces se convirtió en una enormidad abrumadora en mi maltrecha visión, que parecía aumentar cada vez más mientras se dirigía hacia mí. La forma se propagó hasta que estuvo incluso donde no estaba o no debía haber estado. De repente parecía más una especie de obstáculo o muro o gruesa puerta cerrada que bloqueaba la escalera. No un muro de luz, dorada, azul y verde, existentes en algún otro espectro, sin un muro de carne que parecía luz, con elementos afilados y curvos y texturas como el hielo cuando se ha helado agua corriente. Daba la impresión de que cosas vivas flotaban perezosas en el aire alrededor, cual blandos renacuajos, pero en el límite de mi visión, por lo que yo no sabía si eran como esas motas oscuras que son efectos visuales y no existen. Dentro de esa masa fracturada, dentro de esas distintas impresiones del reptador, medio cegada pero todavía cuadrando a través de mis otros sentidos, me pareció ver la sombra, más oscura, de un brazo o una especie de eco de brazo en constante movimiento borroso, confiriendo sin cesar a la pared de la izquierda una repetición de profundidad y signo que avanzaba costosamente despacio, su mensaje, su código de cambio, de recalibrados y ajustes, de transformaciones. Y, tal vez, otra forma oscura, vagamente parecida a una cabeza, que sentía por encima del brazo, pero tampoco definida como si, nadando en aguas turbias, viera a lo lejos una siluetra medio oculta por albas gruesas. En ese punto traté de apartarme, de volver a subir los peldaños, pero no pude. Ya fuese porque el reptador me había apresado o porque el cerebro me traicionaba, fui incapaz de moverme. El impacto del reptador cambió, o bien yo empecé a perder la conciencia repetidamente para luego volver en mí. Me parecía como si allí no hubiera nada, nada de nada, como si las palabras se escribieran solas, y a continuación el reptador cobraba existencia temblorosamente antes de desaparecer otra vez, y lo único que permanecía constante era la sugerencia de un brazo y la impresión de las palabras escribiéndose. ¿Qué hacer cuando los cinco sentidos no son suficientes? Porque yo seguía sin verlo realmente, no más de lo que lo había visto al microscopio, y era eso lo que más me asustaba. ¿Por qué no lo veía? En mi cabeza, me encontraba de pie junto a la estrella de mar de Bahía Rocosa y ésta crecía, y creía hasta ocupar no sólo la poza de marea sino el universo, y yo me tambaleaba sobre su superficie áspera y luminosa, contemplando de nuevo el cielo nocturno mientras la criatura proyectaba su luz hacia arriba, atravesándome. Contra la horrible presión de esa luz, como si allí se concentrara todo el peso del área X, cambié de estrategia e intenté centrarme tan sólo en la creación de palabras en el muro, la impresión de una cabeza, un casco y o... algo, en algún punto por encima del brazo. Una cascada de chispas que yo sabía que eran organismos vivientes. Una nueva palabra en la pared. Y yo que seguía sin ver, y el esplendor enroscado conmigo casi se tornó susurrado, como si estuviéramos dentro de una catedral. La envergadura de la experiencia, combinada con el latido y el crescendo de sonido procedente de la escritura incesante, me colmaron hasta que no me quedó espacio. Aquel instante, que tal vez llevase esperando toda mi vida aún sin saberlo, el encuentro con la cosa más hermosa y más terrible que quizá llegara a experimentar nunca, me sobrepasó. ¿Qué equipo tan poco adecuado había llevado y qué nombre tan poco adecuado había elegido, el reptador? El tiempo prolongado no hacía sino alimentar las palabras, que esa cosa había creado en el muro desde hacía quien sabe cuándo para quien sabe qué. No sé cuánto tiempo me quedé allí observando al reptador, paralizada. Podría haberlo observado para siempre sin percatarme nunca del terrible paso de los años. ¿Pero entonces? ¿Qué? ¿Qué viene tras la revelación y la parálisis? ¿O la muerte, o un deshielo lento pero seguro? ¿Un retorno al universo físico? No es que me viera acostumbrado a la presencia del reptador, pero sí alcancé un punto, un solo instante infinitesimal, en que volví a reconocer que el reptador era un organismo. Un complejo, único, intrincado, pavoroso y peligroso organismo. Tal vez fuese inexplicable. Tal vez quedara más allá de la capacidad de mis sentidos para captar, o de mi ciencia o intelecto, pero aún así creía estar en presencia de algún tipo de criatura viviente, la cual practicaba el mimetismo utilizando mis pensamientos. Pues incluso entonces me pareció que podía estar extrayendo de mi mente esas distintas impresiones de sí mismo y proyectándomelas de nuevo, a modo de camuflaje. Para desubicarme como bióloga y para frustrar la lógica que me quedara. Con un esfuerzo que percibí en el quejido de mis extremidades y en la dislocación de mis huesos, logré darle la espalda al reptador. El simple acto, fue un gran alivio, y me acerré a la pared opuesta, con toda su fría espereza. Cerré los ojos. Para que la visión si aquello no hacía más que traicionarme. Y empecé a volver sobre mis pasos como un cangrejo, notando aún la luz sobre mi espalda. Sintiendo la música que provenía de las palabras. La pistola, de la que me había olvidado por completo, se me clavaba en la cadera. La sola idea de una pistola resultaba tan patética e inútil como la palabra, muestra. Ambas implicaban pretender algo. ¿Y qué había que pretender allí? Solo había dado un par de pasos, cuando sentí un calor y un peso crecientes, y una especie de humedad delenguetada, como si la luz densas transformara en el mar mismo. Me había creído con posibilidades de escapar, pero no era así. Con solo un paso más, empecé a asfixiarme y me di cuenta de que la luz se había convertido de hecho en el mar. De algún modo, y aunque no me encontrara debajo del agua, me estaba ahogando. El frenesí que me invadió por dentro era aquel pánico espantoso e informe del crío, que se cae a una fuente y por primera vez sabe, con los pulmones llenando sole de agua, que podría morir. Aquello no tenía final, no había modo de salvarlo. Me encontraba inundada por un océano caldoso, de color verde azul salpicado de chispas. Y seguí ahogándome y luchando por no ahogarme hasta que una parte de mí comprendió que continuaría ahogándome para siempre. Me imaginé tropezando con las rocas y cayéndome, zarandeada por las olas. Arrastrada a miles de kilómetros de distancia, irreconocible bajo alguna otra forma, pero aún con el recuerdo horrible de aquel instante. Entonces tuve la impresión de que, a mi espalda, cientos de ojos empezaban a volverse en mi dirección, observándome. Yo era un bicho en una piscina, contemplado por una niña descomunal. Era un ratón en una parcela vacía, rastreado por un zorro. Era la presa que la estrella de mar había alcanzado y derribado dentro de la poza. En algún compartimento estanco, el esplendor me dijo que debía aceptar el hecho de no sobrevivir a aquel momento. Yo quería vivir, de verdad quería. Pero ya no podía. Ni siquiera podía seguir respirando. De modo que abrí la boca y acogí el agua, acogí el torrente. Salvo que en realidad no era agua. Y los ojos sobre mí no eran ojos, y el reptador me tenía bien sujeta, yo lo había dejado. Me di cuenta, de modo que su mirada completa se posaba en mí y yo no podía moverme, no podía pensar, estaba indefensa y sola. Una furiosa catarata rompió contra mi mente, pero el agua se componía de dedos, cientos de ellos, que me palpaban y me apretaban la piel del cuello, y luego subían clavándoseme en el hueso de la nuca y metiéndoseme en el cerebro. Hasta que la presión aflojó, sin que cesara la sensación de fuerza sin límites. Durante un lapso, todavía ahogándome, me envolvió una calma gélida y, a través de esa calma, manó una especie de luz monumental verde azulada. Olía quemado dentro de mi cabeza y vi un destello de rojos y amarillos, y llegado ese momento grité. Mi cráneo se deshizo en polvo y se recompuso, mota a mota. Habrá un fuego que conoce tu nombre y, en presencia del fruto que asfixia, su llama oscura tomará posesión de cada parte de ti. Fue la peor agonía que he sufrido nunca, como si me clavaran una y otra vez una barra metálica y el dolor se repartiera como una segunda piel por la periferia de mi silueta. Todo se tiñó de rojo. Perdí el conocimiento. Volví. Lo perdí, volví y lo perdí, sin dejar de jadear, con las rodillas combadas y arañando la pared en busca de apoyo. Abrí tanto la boca del sillido, que algo se me reventó en la mandíbula. Creo que dejé de respirar un minuto, pero mi esplendor interno no experimentó dicha interrupción, sino que continuó oxigenándome la sangre. Entonces, la terrible invasión se retiró, se desprendió y, con ella, la sensación de ahogo y la mar gruesa que me había rodeado. A continuación, algo me empujó. El retador me arrojó unos peldaños más abajo. Allí, magullada y abatida, sin nada en que apoyar me, me desplomé como un saco, vencida ante algo que nunca tuvo que haber sido, algo que nunca tuvo que invadirme. Cogí aire con grandes y trémulos resuellos. Pero no podía quedarme allí, aún dentro del alcance de su mirada. Ya no tenía elección. Con la garganta en carne viva y destripada por dentro, me arroja la oscuridad más abajo del reptador, con las manos y las rodillas por delante, braceando por escapar, poseída por el impulso ciego y despavorido de alejarme de su vista. Solo cuando la luz a mi espalda se difuminó, solo cuando me sentí segura, me dejé caer de nuevo al suelo. Me quedé allí tirada a largo rato. Al parecer, me había vuelto reconocible para el reptador. Al parecer, yo era palabras que él entendía, a diferencia de la antropóloga. Me pregunté si aquello era el principio del final. Pero, sobre todo, sentí el alivio extremo de haber superado el reto, aunque por los pelos. Dentro de mí, mi esplendor se contraía, traumatizado. Es posible que mi única habilidad real, mi único talento, consiste en aguantar más allá de lo aguantable. No sé cuándo logré ponerme otra vez en pie y seguir adelante, con las piernas temblando. No sé cuánto me llevó, pero al fin me levanté. Pronto la escalera en espiral se volvió recta y, con ello, la sofocante humedad disminuyó bruscamente, y las criaturas minúsculas que vivían en la pared ya no se veían, y los sonidos procedentes del reptador, más arriba, adoptaron una textura mitigada. Con todo, aún podía ver las sombras de antiguas escrituras en el muro, pese a que mi luminescencia enmudeció. No me fiaba de aquella tracería de palabras, como si en cierto modo pudieran dañarme de forma tan certera como el reptador. Sin embargo, seguirlas me proporcionaba cierto consuelo. En ese punto, las variaciones eran más inteligibles y yo les encontraba más sentido. Y vino a por mí. Y expulsó todo lo demás. Rastreado una y otra vez. ¿Acaso las palabras eran más descarnadas allí abajo, o yo poseía un mayor conocimiento? No me pasó por alto el hecho de que esos nuevos peldaños eran casi exactos, en profundidad y anchura, a los del faro. Sobre mí, la superficie ininterrumpida del techo había cambiado, lo atravesaba una profusión de surcos hondos y curvos. Paré a beber agua. Paré a coger aliento. El impacto posterior al encuentro con el reptador seguía abrumándome a rachas. Continué, pero no sin una especie de adormecida conciencia de que aún podía haber otras revelaciones que asumir, de que debía estar preparada. Sin saber por qué. Minutos después, un pequeño bloque rectangular de luz borrosa y blanca empezó a tomar forma. Bastante más abajo. A medida que yo descendía, se fue haciendo más grande, con una reticencia que sólo podría calificar de vacilación. Al cabo de otra media hora, pensé que sería una especie de puerta, pero la vaguedad permanecía, casi como si la luz se ocultara a sí misma. Cuanto más me acercaba y teniéndola aún lejos, más segura estaba de que esa puerta guardaba un inquietante parecido con la que había visto, al echar la vista atrás, después de cruzar la frontera para dirigirnos al campamento base. Fue esa misma vaguedad las que desencadenó tal asociación, pues era un tipo de vaguedad muy concreto. En la media hora siguiente empecé a sentir un instintivo impulso, de dar media vuelta, el cual ignoré diciéndome que aún no podía afrontar el trayecto de vuelta, y al reptador otra vez. Pero los surcos del techo resultaban dolorosos a la vista, como si recorrieran el exterior de mi propio cráneo, como si se rehicieran allí continuamente. Se habían convertido en las líneas de alguna fuerza repulsiva. Una hora más tarde, con aquel rectángulo blanco y tembloroso creciendo pero no concretándose, me colmó tal sensación de maldad que sufrí náuseas. La idea de una trampa se impuso en mi mente. De que esa luz flotante en la oscuridad no era en absoluto una puerta, sino las fauces de una bestia, y si yo penetraba hacia el otro lado, me devoraría. Finalmente, me detuve. Las palabras continuaban, implacables, hacia abajo, y calculé que la puerta estaba unos quinientos o seiscientos peldaños más abajo. De pronto ardía ante mi vista. Percibí una aspereza en la piel. Como si, al mirarla, me bronceara como un sol. Quise continuar, pero no podía. No lograba poner las piernas en marcha, ni obligar a mi mente a superar el desasosiego y el miedo. Incluso la ausencia pasajera del esplendor, como escondido, aconsejaba no seguir adelante. Permanecí allí, sentada en los peldaños, contemplando la puerta durante algún tiempo. Me preocupaba que esa sensación fuese el residuo de un mandato hipnótico. Que, desde más allá de la muerte, la psicóloga hubiera hallado el modo de manipularme. Tal vez había alguna orden o directriz codificada que mi infección no había podido burlar o invalidar. Me encontraba en la fase final de alguna forma prolongada de aniquilación. Que más daba el motivo, sin embargo. Sabía que nunca alcanzaría la puerta. Me pondría tan enferma que sería incapaz de moverme, nunca regresaría a la superficie. Con los ojos rajados y cegados por los surcos del techo, me quedaría presada en los peldaños, igual que la antropóloga, y casi tan fracasada como ella y la psicóloga a la hora de reconocer lo imposible. De modo que di media vuelta y, con un dolor inmenso, sintiéndome como si dejara allí una parte de mí, me puse a subir peldaños otra vez como podía, con la imagen de una puerta nebulosa de luz tan grande como la inmensidad del reptador. Recuerdo la sensación, en ese instante de dar media vuelta, de que algo me observaba desde esa puerta de abajo. Pero, cuando me volví a echar un vistazo, tan solo me recibía aquel fulgor blanco y nebuloso que ya conocía. Me gustaría poder decir que no recuerdo bien el resto del trayecto, como si yo, en efecto, fuese la llama que la psicóloga había visto y mirase a través de mi propio ardor. Quisiera que lo que vino a continuación fuese en la luz del sol y la superficie. Pero, aunque me había ganado el derecho a que todo terminase, nada había terminado. Recuerdo cada peldaño de su vida, doloroso y aterrador. Recuerdo cada instante. Recuerdo parar antes de doblar la curva donde volví a encontrarse el reptador, aún inmerso y inabarcable en su tarea. Sin saber si tendría que soportar de nuevo que me excavara la mente. Sin saber si esta vez me enloquecería la sensación de ahogarme, por más que la razón me dijera que era una ilusión. Pero sabiendo también que, cuanto más me debilitara, más me traicionaría la mente. Pronto sería muy fácil replegarse entre las sombras, convertirse en una cáscara afincada en los peldaños más bajos. Quizá no volviera a tener más fuerza o capacidad de resolución que en aquel momento. Dejé correrlo de bahía rocosa y la estrella de mar de la poza y me dediqué a pensar en el diario de mi marido. Pensé en mi marido, a bordo de un barco, en algún punto hacia el norte. Pensé que todo se encontraba ahí arriba y ya nada había ahí abajo. De modo que volví a abrazar la pared. De modo que cerré otra vez los ojos. De modo que volví a soportar la luz y me estremecí y gemí, disponiéndome para el torrente de agua en la boca y para que se me partiera la cabeza. Pero no ocurrió nada de eso. Nada de nada, y no sé por qué, a no ser que, después de analizarme y de soltarme ya una vez, basándose en criterios desconocidos, el reptador no tuviera más interés en mí. Ya casi estaba fuera del alcance de su vista, doblando la curva más arriba, cuando una terca parte de mí insistió en arriesgarse y volver la vista atrás. Una sola, última, imprudente y desafiante mirada a algo que tal vez nunca pudiera llegar a entender. Y observándose entre la plétora de identidades que generaba el reptador, vi, apenas de instinguible, el rostro de un hombre a la sombra de una capucha y orbitado por cosas indescriptibles de las que sólo se me ocurrió que eran sus carceleros. La expresión del hombre reflejaba una emoción extrema, tan compleja y descarnada que me paralizó. Vi en esos rasgos un dolor y una pena interminables, sí. Pero también traslucían una especie de sombría satisfacción y de éxtasis. Era una expresión que yo no había visto nunca, pero reconocí el rostro. Lo había visto en una foto. Una afilada mirada de Aguila en aquel rostro contundente. Una densa barba dejaba asomar tan sólo la barbilla firme. Era el farero, atrapado en el interior del reptador. El último farero que hubo, mirándome, al parecer, no sólo a través de un vasto abismo infranqueable, sino a través de los años. Pues, aunque más delgado, los ojos, más hundidos en sus órbitas, y la mandíbula, más pronunciada, el farero no había envejecido ni un día desde que le hicieron esa foto hacía más de 30 años. Un hombre que existía en un sitio que nadie entre nosotros podría comprender. Sabía en qué se había convertido o había enloquecido tiempo atrás. Podía verme de verdad. Ignoró cuánto llevaba observándome antes de que yo me volviese y lo viera. O si existió, siquiera antes de que lo viera yo. Pero para mí era real, aunque le sostuve la mirada poco tiempo, demasiado poco, y no puedo decir que pasara nada entre nosotros. ¿Cuánto tiempo habría sido el suficiente? No había nada que yo pudiera hacer por él, y ya no me quedaba espacio para nada aparte de mi supervivencia. Puede que haya cosas mucho peores que ahogarse. No supe adivinar qué había perdido él o qué pudo haber ganado en los últimos 30 años, pero no envidié su viaje en lo más mínimo. Yo nunca soñé antes del área X o, al menos, nunca recordaba los sueños. A mi esposo le extrañaba y en cierta ocasión dijo que tal vez significara que vivía en un sueño continuo del que nunca había despertado. Puede que lo dijera en broma o puede que no. Al fin y al cabo, a él lo persiguió una pesadilla muchos años, y le influyó hasta que todo se vino abajo y se reveló pura fachada. Una casa y un sótano, y horribles crímenes ocurridos allí. Pero yo volvía de un día agotador en el trabajo, y me lo tomé en serio. En especial porque era la última semana antes de su marcha con la expedición. Todos vivimos en una especie de sueño continuo, le dije. Cuando despertamos, es porque algo, algún hecho o hasta algún pequeño incordio, ha alterado los límites de lo que tomábamos por realidad. ¿Me estás diciendo que yo soy un incordio que altera los límites de tu realidad, pájaro fantasma? Me preguntó, y esta vez capté la desesperación en su voz. Vaya. ¿Es la hora de martirizar al pájaro fantasma? Repliqué alzando una ceja. No era que me lo tomara a la ligera. Tenía el estómago encogido, pero creí importante parecer normal. Cuando, más adelante, él volvió y vi que podía ser la normalidad, deseé haber sido normal, haber gritado, haberme mostrado de todo menos banal. A lo mejor soy una invención de tu realidad, continuó. A lo mejor solo existo para cumplir tus órdenes. Pues lo haces espectacularmente mal, señalé mientras me dirigía a la cocina por un vaso de agua. Él ya iba por la segunda copa de vino. O espectacularmente bien porque tú quieres que lo haga mal, dijo, aunque estaba sonriendo. Entonces se me acercó por detrás y me abrazó. Tenía los antebrazos gruesos y el torso ancho. Sus manos eran redomadamente masculinas, como algo digno de vivir en una caverna, ridículamente fuertes, muy ventajosas cuando salía a navegar. El olor a la goma antiséptica de las tiritas lo impregnaba como una colonia especialmente empalagosa. Todo a él era una gran tirita aplicada directamente sobre la herida. ¿Pájaro fantasma? ¿Dónde estarías si no estuviéramos juntos? Quiso saber. Yo no tenía respuesta para eso. No aquí. Tampoco allí. En ninguna parte, tal vez. ¿Y luego? ¿Pájaro fantasma? Sí, dije resignada mi apodo. ¿Pájaro fantasma? Ahora estoy asustado. Estoy asustado y tengo una pregunta egoísta. Una pregunta que no tengo derecho a hacerte. Pregúntamelo igual. Aún estaba enfadada, pero aquellos últimos días me había reconciliado con la idea de mi pérdida, la había compartimentado para no negar mi cariño por él. Además, había una parte de mí a la que enfurecía mi pérdida sistemática de asignaciones de campo y que tenía envidia de su nueva oportunidad. Que se regodeaba con la parcela porque era solo mía. ¿Me vendrás a buscar si no vuelvo? Si puedes. ¿Volverás? Le aseguré. A base de estar aquí, como un golem, todas las cosas que sabía de ti se han ido evaporando. ¿Cuánto desearía, más allá de toda lógica, haberte respondido, aún para decirte que no? ¿Y cuánto desearía ahora, pese a que fue siempre imposible, haber ido, al final, al área X por él? Una piscina. Una bahía rocosa. Una parcela vacía. Un faro. Una torre. Estas cosas son reales y no lo son. Existen y no existen. Las relaboro en la mente con cada nuevo pensamiento, con cada detalle recordado, y en cada ocasión son ligeramente diferentes. A veces son camuflajes o disfraces. A veces son algo más verídico. Cuando, por último, llegué a la superficie, me tumbé de espaldas en lo alto de la torre, demasiado exhausta como para moverme y sonriendo por el simple y a inesperado placer del calor, en los párpados, del sol de la mañana. Aún entonces volví a imaginarme continuamente el mundo, con el farero colonizando mis pensamientos. No paraba de sacar la foto del bolsillo y mirar su rostro, como si contuviera alguna respuesta que yo no lograra captar. Quería, necesitaba, saber que, en efecto, lo había visto, que no era una aparición conjurada por el reptador, y me aferraba a cualquier cosa, que me ayudará a creérmelo. Lo que más me convenció no fue la foto, fue la muestra que el antropóloga había cogido de la parte externa del reptador, la muestra que había resultado ser tedejido cerebral humano. Con eso como punto de partida, empecé a concebir un relato para el farero, lo mejor que pude, mientras me ponía en pie y volvía otra vez al campamento base. Resultaba difícil, porque no sabía nada de su vida, no contaba con ningún indicador que me permitiera imaginármelo. Tan solo la fotografía, y aquella visión terrible de él dentro de la torre. Lo único que se me ocurría era que una vez fue un hombre con una vida normal, tal vez, pero que ninguno de los rituales familiares que definen la normalidad, había permanecido. O lo había ayudado. Se había visto atrapado en una tormenta que aún no había amainado. Puede que hasta la viera venir desde lo alto del faro, el acontecimiento acercándose como una especie de ola. ¿Y qué se había manifestado? ¿Qué creo que se manifestó? Pensemos en ello como una espina, tal vez. Una larga y gruesa espina, tan enorme que se clava bien hondo en el costado del mundo. Inyectándose al mundo. Y de dicha espina gigante emana una necesidad incesante, quizá automática, de asimilar e imitar. Asimilador y asimilado interactúan a través del catalizador de una escritura, unas palabras que alimentan el motor de la transformación. Tal vez sea una criatura que vive en perfecta simbiosis con multitud de otras criaturas. Tal vez sea, tan solo, una máquina. Pero en todo caso, si posee inteligencia, es muy distinta a la nuestra. Crea, a partir de nuestro ecosistema, un nuevo mundo, cuyos procesos y objetivos son en extremo ajenos. Un mundo que funciona mediante actos supremos de reflejo y manteniéndose oculto de muchas otras maneras, todo ello sin renunciar a los fundamentos de su otra edad, al convertirse en aquello que encuentra. No sé cómo llegó aquí la espina, ni desde qué distancia pero, por suerte o destino o planificación, se topó con el farero en un momento dado y no lo dejó marchar. De cuánto tiempo dispuso mientras lo rehacían y lo replanteaban, es un misterio. Nadie lo observó, nadie aportó testimonio hasta que, treinta años después, una bióloga lo vislumbra y especula sobre en qué se ha convertido. Catalizador. Chispa. Motor. El grano de arena que formó la perla. ¿O tan solo un pasajero involuntario? Y, una vez determinado su sino, imaginémonos las expediciones, doce, cincuenta o un centenar, ¿qué más da, que van llegando para entrar en contacto con esa entidad o entidades, que se van convirtiendo en forraje y se van rehaciendo. Expediciones que llegan aquí por un punto de entrada escondido de una frontera misteriosa, un punto de entrada que, quizá, tiene su reflejo en las profundidades más hondas de la torre. Imaginémonos esas expediciones, y reconozcamos entonces que todas existen todavía en el área X bajo alguna forma, incluidas las que y en especial ellas, coexistiendo, solapadas unas con otras, comunicándose de cualquier modo que aún les quede. Imaginémonos que esa comunicación infunde a veces al paisaje una sensación de extrañeza, debido al narcisismo de nuestra perspectiva humana, pero que aquí no es más que una parte del mundo natural. Quizá nunca llegue a saber que originó la creación de los dobles, aunque puede que no importe. Imaginémonos también que la torre, al tiempo que hace y rehace el mundo de fronteras para adentro, envía emisarios al otro lado de estas en cantidades cada vez mayores para que, en jardines descuidados y campos en barbecho, sus enviados inician su labor. ¿Cómo viaja y hasta qué distancia? ¿Qué extraña materia combina y mezcla? En algún momento futuro, la infiltración podría incluso alcanzar cierta capa remota de roca costera y germinar discretamente en esas pozas de marea, que yo conozco también. A menos, claro, que me equivoque al creer que Lara X despierta de un sopor, cambia y se transforma en algo diferente a lo que era antes. Lo terrible, lo que no puedo ignorar después de todo lo que he visto, es que ya no estoy convencida de que se trate de algo malo. No ante la naturaleza inmaculada de Lara X en comparación con el otro mundo, que tanto hemos alterado. Antes de morir, la psicóloga dijo que yo había cambiado. Creo que se refería a que me había cambiado de bando. No es cierto, ni siquiera sé si los bandos existen o qué significarían, pero podría serlo. Ahora veo que se me podría persuadir. Una persona religiosa o supersticiosa, alguien que creyeran ángeles y demonios, lo vería de otro modo. Casi cualquier otra persona sé que lo vería de otro modo. Pero yo no soy ellos. Soy tan solo la bióloga. No preciso nada de eso para poseer un significado más profundo. Reconozco que toda esta especulación es incompleta, inexacta, imprecisa e inútil. Si no dispongo de respuestas reales, es porque todavía no sabemos qué preguntar. Nuestros instrumentos son ineficaces. Nuestra metodología, fragmentada. Nuestras motivaciones, egoístas. No queda mucho más que decir, pese a que no lo he contado muy bien. En todo caso, lo he intentado. Al salir de la torre, volví brevemente al campamento base antes de venir aquí, a la cima del faro. He dedicado cuatro largos días a perfeccionar el relato que tenéis en vuestras manos, aun con sus imperfecciones. Lo complemento un segundo diario, con el registro de todos mis hallazgos a partir de las muestras recogidas por mí u otros miembros de la expedición. Hasta he escrito una nota para mis padres. He unido estos materiales al diario de mi marido y los dejaré aquí, en lo alto de la pila que descansa bajo la trampilla. He desplazado la mesa y la alfombra para dejar a la vista de cualquiera lo que antes se ocultaba. También he vuelto a colocar la fotografía del farero en su marco, en la pared del rellano. No he podido evitar añadir un segundo círculo alrededor de su cara. Si los indicios de los diarios apuntan en la dirección correcta, cuando el reptador finalice el último ciclo dentro de la torre, el área X entrará en una época convulsa de sangre y barricadas, una especie de muda catastrófica, si se prefiere pensarlo de este modo. Hasta puede que el detonante fuese la dispersión de unas esporas activadas, salidas de las palabras que escribió el reptador. Las dos últimas noches he visto un cono creciente de energía que se alzaba desde la torre y se extendía por la espesura circundante. Aunque todavía no ha salido nada del mar, del poblado en ruinas han emergido figuras que se han dirigido a la torre. Del lado del campamento base, ningún signo de vida. En cuanto a la playa, de la psicóloga no queda ni una bota, como si se hubiera fundido en la arena. Cada noche, la criatura gemebunda me ha hecho saber que mantiene el dominio sobre su reino de juncos. Observar todo esto ha sofocado las últimas cenizas de mi ardiente impulso por saberlo todo, o cualquier cosa. En su lugar persiste el conocimiento de que el esplendor no ha terminado conmigo. No está haciendo más que empezar y la idea de infligirme daño continuamente para seguir siendo humana me resulta patética. No estaré aquí cuando la decimotercera expedición llegue al campamento base. ¿Acaso me han visto ya o están a punto de hacerlo? Me confundiré con este paisaje y me asomaré desde los juncos altos o las aguas del canal, para ver a otro explorador que me contempla incrédulo. Seré consciente de que algo va malo está fuera de lugar. Pienso continuar adentrándome en el área X, llegar lo más lejos que pueda antes de que sea demasiado tarde. Seguiré a mi marido costa arriba, más allá de la isla, incluso. No creo que lo encuentre, no necesito encontrarlo, pero quiero ver lo que él vio. Quiero sentirlo cerca, como si estuviera aquí. Y, para ser sincera, no me quito de encima la sensación de que todavía vive, en alguna parte, aunque muy transformado, en el ojo de un delfín, en el tacto de una erupción de musgo, donde sea y en todas partes. A lo mejor hasta me encuentro un barco abandonado en una playa desierta, con suerte, y algún signo de lo que ocurrió a continuación. Podría conformarme con eso, aun sabiendo lo que sé. Esta parte la haré sola, dejándoos a vosotros. No me sigáis. Ya estoy mucho más allá y viajo deprisa. ¿Habrá habido siempre alguien como yo para enterrar los cuerpos, para tener remordimientos y para seguir adelante cuando ya han muerto todos? Soy la última víctima, tanto de la undécima expedición como de la duodécima. No voy a volver a casa. Fin Fin Gracias por ver el video.